Acá estamos señores 10 y 32 en vivo hasta las 14 Como lo decías, estamos listos, preparados ya para arrancar la nada sin filtro Otro día de calor por delante, otro día de calorete que se viene Viste que ayer llegamos a 30 grados Y hoy se espera máxima de 28, ya estamos en Capital Federal con 22 grados dos décimas Así que a salir desabrigados, el pronóstico indica para mañana viernes Máxima de 25 con probabilidad de lluvias chaparrones hacia la tardecita noche ¿Sabías que estamos en HD, la Nata? No ¿En serio? ¿Qué voy a decir que se ve? ¿La radio se ve? La radio se ve en este preciso Me estás jodiendo, boludo No, mirá, primer plano de la Nata, www.mitrehd.com.ar Si querés decirnos algo, lo que quieras, lo que tengas ganas ¿Aceptamos puteadas en dónde? Todas, en arroba radio mitre Pero a vos no te gustan las puteadas ¿Eh? Sí Pueden, pueden escribir Sí, todo, todo, arroba radio mitre o lanata arroba radio mitre punto com punto ar o en Facebook Bien, está creciendo el tema de Oyarbide y lo que hablábamos ayer que van a investigar Oyarbide por frenar un allanamiento a pedido del gobierno El juez admitió haber parado el operativo en una financiera por una llamada de Carlos Luizzi Secretario Legal y Técnica a mano derecha de Zannini A la vez, la Cámara Federal porteña le pidió al Consejo de la Magistratura que decida si corresponde o no un jury Recordemos que hubo un montón de pedidos de juicio político a Oyarbide que fueron parados por el propio gobierno Un montón, ayer hablábamos con el Consejo de la Magistratura Ni él que está ahí se acordaba la cantidad exacta Pero fueron varios En la financiera la policía pidió coimas Y dicen que el escándalo enojó a Cristina Que ayer a la tarde bajó desde su despacho hasta el de Zannini Sin disimular su cara de fastidio No, no, te iba a comentar que eso es algo que publicó hoy Mariano Barrio en La Nación Que dice que ahí él cuenta que no es habitual que Cristina haga eso Inclusive que baje del primer piso presidencial a la planta baja donde trabaja Zannini Y en general hace subir a los funcionarios en su despacho Se cree que estaba bastante molesta la Presidenta ayer Bien, en línea de teléfono está Guillermo Grepi Guillermo Grepi es el presidente de la financiera Mutual Propime Que es la financiera que fue allanada ¿Qué tal Grepi? Jorge Granata, ¿cómo va? Buen día Jorge, ¿cómo estás? Bien, imagino que tuviste un día difícil, ¿no? Unos cuantos, unos cuantos días difíciles Desde el 19 de diciembre a la fecha Claro, esta historia no es justamente Con eso quería empezar haciendo una especie de relato cronológico de lo que pasó Esta historia en realidad pasó en diciembre, no ahora Sí, una mañana de diciembre yo estaba tomando un café ahí en Alsina Y Balcarce que venía de ver a mi amigo Payarol Y pasé para organizar el día, lo que tenía que hacer en el microcentro Me llama por teléfono mi hijo o un empleado, no me acuerdo Y dice, bueno, nos están allanando Pero esto tiene más pinta de un asalto, de un saqueo que de un allanamiento Porque están rompiendo las puertas O están entrando apuntando a la gente con armas Y tiene más pinta de un robo que de un allanamiento Entonces, motivo por el cual se apersona a mi abogado, Fernando Torres Y se presenta a hablar con uno de los que estaba en el jefe de allanamiento del piso Porque había otro jefe en la puerta, que era el sucomisario Ascona Entonces, bueno, había un pedido de dinero de 300 mil dólares originales Que se transforma en 3 millones de pesos cuando rompen la... ¿A quién le piden la guita? Me la piden a mí a través de mi abogado O sea, dialogaba El diálogo le era... O sea, vos, perdóname, vos los llamás cuando ellos están adentro todavía Sí, sí, ellos están adentro Mi abogado llega al instante, al ratito Y se pone a dialogar con el que manejaba el operativo dentro de la oficina Que es... ¿Cómo es que se llama este? Castro, creo que es Y el de abajo que era Ascona Y el de abajo que era Ascona, el jefe Entonces, como ellos no querían hablar por teléfono conmigo Lo hacían con esos handy Lo hablaban verbalmente con Torres y en voz alta yo escuchaba la comunicación Ok, ok, ¿y entonces qué le dicen a Torres? Bueno, que con 3 millones se iba Entonces le digo que es una locura Empezamos a discutir mal Y después dice, bueno, 2 millones y medio y no va Parecía un casino, ¿viste? O sea, 2 y medio pago Entonces, bueno, empezamos a seguir discutiendo A seguir discutiendo, a seguir discutiendo Y la violencia era cada vez peor Grepi, disculpe, María Eugenia Dufar lo saluda Pero para ir entendiendo bien la historia Cuando empieza el allanamiento ¿Cuál es el motivo por el que ustedes los van a allanar en la financiera? Bueno, ahí está El motivo teórico Es una causa Este supuesto lavado de dinero Entonces El allanamiento que viene a la mutual O buscaban también dólares Nosotros no hacemos cambio, ni dólares, ni nada Y tampoco tenemos ningún tipo de cosa que se asemeje al lavado Porque depositamos cheques ¿Cuánto hace que tiene en la financiera? Y unos cuantos años tiene esto, del 2007 Entonces, por lo cual nos llamó mucho la atención ¿No es cierto? Yo siempre hablamos con Nos asesoramos con el fiscal PLE Que ustedes lo deben conocer Una persona muy reconocida Que yo lo nombré en noticias cuando Sí Y el reportaje Sí, sí Y se imagina que lo último que queremos hacer Es una desprolijida de estas Entonces Porque les había una breve receta Depositar cheques En el banco Los bancos consideran los cheques Una operación comercial por cada cheque Si cada operación De los cheques de los socios Tiene un sustento de una factura Quisiera saber dónde está el lavado El lavado cuando lleva las bolsas de efectivo Como le puse en la revista Como Scarfine Viste que bajaba de la combi Y llevaba la guita ahí al Al gerente del banco, ¿no? Entonces Bueno, eso está descartado Y aparte pues No era así ¿Y la investigación, perdón? ¿La investigación del lavado de dinero Que supuestamente Los afectaba a ustedes? Es lo que te quiero pasar a contar Está bien En el juzgado de Ercolini Hay una investigación hecha a nosotros Muy, pero muy Particular Donde dice que una persona Nos hacía la inteligencia Viendo quién bajaba en el piso 20 Que es donde estamos nosotros Y él seguía hasta el 21 Resulta que el edificio mío Tiene 20 pisos No tiene 21 O sea, le hicieron un ascensor para él ¿No? O sea, era un invento completo Pero ni siquiera se habían tomado El trabajo de averiguar Si había 21 pisos Sigo con el invento Entonces cuando en su momento Ollarbide me cita Para que yo declare Todo lo que pasó Y aunque lo tengas que involucrar A él lo involucre La verdad es que Lo de Ercolini Porque es el que tiene Seguirá investigación O no No lo sé realmente Si se va a excusar Resulta que la denuncia Va de un fulano Al jefe Del operativo Al comisario Ascona Se gesta la denuncia Y vamos adelante con los faroles Entonces Una utopía total ¿No? Yo había escuchado En tribunales es muy conocido El tema de las denuncias anónimas Para justificar causas de narcotráfico Yo nunca había escuchado Un caso así vinculado Al tema financiero Pero muchas veces Lo que se hace es eso Ellos inventan una denuncia anónima Para decir Bueno, tal cártel Está traficando en tal lado Y en realidad es otro narco El que denuncia Seguramente Acá no sé Un colega no creo que sea Si es uno que está ahí No lo sé La verdad que no lo sé Si es gestor de esa forma Ahora Está gestada Como para poder tener El nivel de día De agarrar Y bueno, vamos Claro, claro Entonces Porque no fui el único Es allá de Si no me equivoco Fueron 22 los allanamientos Ese día Bueno, cuestión que El tipo por el handy Le pide a su abogado la guita No, bueno Pero más intensivo Con el tema del allanamiento Sí Cuando entra La orden del allanamiento No estaba completa Cuando entran Nos vinculan a empresas Que decían el dorso De un papelito Que eran Veintipico Treintipico Que no teníamos nosotros Nada que ver Ni las conocíamos Ni hemos tenido La vida cheque De esa gente Con lo cual Era un absurdo El allanamiento Se prosigue De esa manera violenta Yo hablo con un comisario De la federal Le pido por favor Que baje Si puede decirle A su subalterno Que baje el nivel De agresividad Era un matonismo Ya televisivo Entonces Cuando perdóname Para dar ejemplos concretos Cuando me hablas De matonismo ¿Por qué? ¿Qué hacían? Si no me das la plata Hijo de puta Te llevo todo Te voy a romper todo Te voy a quebrar Me dice Vos no tenés nada Vos vas a recuperar todo Pero cuando recuperes todo Ya te devasté la empresa Te hice mierda En el mercado Quedaste como un boludo La empresa es eso Te llevo todo Bueno Te imaginás Que yo iba a resistir A cuerpo abierto Me iba a quedar ahí a vivir Debo hacer tomar nota De cada cheque Número por número De cada billete Billete de peso por peso Bueno No sé cómo iba a terminar La historia Pero seguramente peor De lo que está haciendo hoy Entonces Este Cuando En un momento dado Me dice Yo hablo con este policial Parece ser que le habla A él Y le dice A mi abogado A través de su gente Que estaba en el piso Aunque me llame el papa Yo no respondo a nadie Yo no respondo a juzgado Así que no le doy pelota a nadie Yo te llevo todo Te levanto todo Y te rompo todo Bueno, listo Entonces siguió la conversación Seguí llamando Seguí llamando Y en un momento dado Se me ocurrió llamar a Liusi Entonces Que lo conozco hace 30 años a Liusi Lo llamé Como un 911 Yo lo llamé a Liusi Para que pare el allanamiento ¿Eh? Vos respondés hoy En un reportaje Que te hace Nicolás Pizzi En Clarín Que a Liusi Lo conocés de la vida Lo conozco hace 30 años ¿Te puedo preguntar Exactamente de dónde? Lo conozco porque Teníamos un amigo común Carlos Leiva Lo juntábamos siempre A tomar café ahí en Tolón En Santa Fe Y Coronel Díaz Y bueno Conocido como vos Podés conocer a cualquiera Que te presente un amigo Sí, sí, sí Y bueno Nos seguimos frecuentando Él después estudió derechos Se recibió abogados Se puso en otro estudio Y un día me lo encuentro Hace 8 años En el De casualidad En la Galería Pacífico Tomamos un café Me contó Me estaba trabajando ahí Etcétera, etcétera Pero siempre tuvimos un Perdón ¿El Carlos Leiva Que decís Es el secretario de los Arbides? No, no, no Perdón Carlos Leidy No Leiva Ah Carlos Leidy Sí, ya falleció Carlos Leidy Ah, está, está No, no, no Me llamaba la atención Por eso No Leiva Me sale Leiva Porque Leiva Pero precisamente Está en el canal Está, está, está Bueno La cuestión es que te enterás Te enterás que Leusi Está laburando en el gobierno Y a partir de ahí Lo tomás como contacto Digamos No, no, no No, no, no A partir de ahí Lo trato como persona Porque, o sea No se necesita nada ¿Para qué le voy a llamar? ¿Para hacer qué? O sea, no, no, no No tenía sentido Sí lo llamé Este Para pedirle ayuda acá Como un 911 Él no paró el allanamiento Él lo único que dijo Como agradece a Jervide Gracias a Leusi Que me llamó Y me advirtió Lo que estaba pasando Porque le dijo Están saqueando A un amigo mío Fijate que está pasando Nada más O sea, eso Hablaste con otra gente Del gobierno Aparte de con Leusi No, no, no Ni ahí No, no Hoy leí en el diario Que dice que es una financiera De De Vido No conozco a De Vido No sé quién es De Vido No tengo nada que ver Con ningún político Mi financiera Hace transpira Cheque por cheque No tiene nada que ver Con ningún político Con ningún político Y aparte No conozco a ningún político Lo conozco a él Que no sé Si es un político O un empleado De la Casa Rosada Hay que ver No, no Es funcionario No, sí Es funcionario público Tiene un cargo político Es subsecretario De Legal y Técnica Está bien Pero está bien Pero no sé No, no Yo llamaba a política Por ahí político A masa Porque se va a postular Como presidente O a Macri Pero precisamente Él no es alguien Que se vaya a postular Él es un empleado De la Casa de Gobierno Con cierta jerarquía Pero no No es un político De raza De agarrar Y decir Este va a ser carrera No lo cree Cuestión que Cuestión que cuando Hablé con él Me dijo que la carrera política No le interesaba Cuestión que cuando Liuzzi se comunica Con Ollarvide El allanamiento para Digamos El allanamiento Lo para Ollarvide Pero se paró De manera dual Te voy a explicar Jorge A ver Cuando él Le pide Él le comenta Lo que pasa Porque Ollarvide También lo dice Ollarvide Lo para él Porque Liuzzi Le comenta Que hay Policías Pidiendo plata En nombre de Ollarvide De una manera Bastante espuria Como lo dicen En unas palabras En el diario No sé qué frase Uso Entonces Cuando sucede esto Ollarvide Dictamina Parar El allanamiento Pero No paró Mi allanamiento Paró Todos los allanamientos Ajá Dio de baja El operativo De ese día O sea En ese momento Había 22 allanamientos Simultáneos Y se paran todos Sí Él frenó Absolutamente Todo el operativo Pero Mi allanamiento Desde el punto de vista Técnico Nosotros Lo terminamos Con esta policía Cuando ellos Bajan la decibeles Porque llaman El juzgado Que se dejaran De jorobar Con el tema De la plata O que se dejaran De apretar Y demás El allanamiento Se cierra Con un acta Contestando Punto por punto El motivo Por el cual venían Y no había motivos Para hacer Ninguna 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 situación Está en el acta Presentada Y yo tengo una copia ¿Cómo que no había Explícame eso? Porque ¿Qué es lo que ellos Ponen en el acta? Ellos querían ver Por los libros Querían ver El movimiento De los cheques Bueno, le mostramos Todo lo que pide Lo que pide Y ellos dicen En el acta Que viendo La normativa El normal funcionamiento De la empresa No encuentran motivos Para continuar Con el allanamiento O para Llevarse algo del lugar Ok Ok Perdón, Gripi Yo no terminé de entender Digo El comisario Que estaba a cargo Sube Se encuentra conmigo Bueno, me pide disculpas Me dice No me hables mal de mí Quien se yo Digo, bueno Me parece que La manera No es la manera Y aparte Yo Es un pensamiento Mío ¿No? Yo creo que Lo paró De verdad Y enojado Porque no creo Que él Permita Ese saqueo Gripi Disculpe Que le vuelvo a insistir El comisario Que hace el acta Y que le pide disculpas ¿Es el mismo Que estuvo al frente Del operativo Desde el primer momento? Son los dos Sí Acona El jefe Y este castro El que hace La liquidación Digamos Es castro Acona se va Se presenta Está un rato Con nosotros Y se va O sea Que los mismos Que primero Lo amedientaron Y lo violentaron Después dijeron Que no encontraron Nada Y que no hacía falta Llamarlo Y le pidieron disculpas A las personas Con las que Les apuntaron Con el arma Nadie del juzgado Ni el secretario Del juzgado Ni Leyva Ni Ollarbide Ni ninguna persona El juzgado Se hizo presente En el lugar Para constatar Todo lo que estaba pasando No, no, no No vino nadie No vino nadie Dejaron todo revuelto Y se fueron No vino nadie ¿Y cómo sigue Judicialmente Esta cosa? ¿Después qué pasa esto? Bueno, después ¿Qué pasa esto? Me manda a llamar Ollarbide Yo me presento Tempranito Y él me dice Eh Denuncie Absolutamente Todo Lo que pasó Sin omitir Un renglón Motivo por el cual Yo lo llamo A mi abogado Fernando Torres Que estuvo En la primera parte Del allanamiento ¿Por qué el abogado? ¿Y por qué no subí yo? Porque cuando ellos Inhabilitan a toda mi persona Primero los inhabilitaron Personal Y clientes Yo me he tenido Llamando a Le Lius Y tarde Porque tiré Llamados por todos lados Y había clientes Encerrados ahí O hijos de clientes O empleados de clientes Que a su vez Habrán hecho lo propio Para liberar a su gente ¿No? Estaban por separado En la mesa de recepción La parte de recepción La parte de clientes Que después la policía La libera Y después Mis empleados Que no se fueron Hasta los últimos Que los encierran No con llaves Pero sí con Los inhabilitos Y comunican Les sacan los celulares Y los meten En un cuantito En la sala de directorio Entonces Ellos estuvieron ahí Hasta las seis de la tarde Seis y media Hasta que terminó todo Y después Y después Cuando yo Me pide Que declare Declaro absolutamente Todo lo que les estoy Contrando a ustedes Y él me dice Que bueno Que va a ser La denuncia En la cámara Yo no sé O sea Los pasos legales La verdad No, no, no Lógico, lógico Está bien Si me preguntás Algún detalle ilegal Por ahí meto la parte Y digo No, no, no Está bien Pero su denuncia Inició la causa penal Para investigar a la policía Y por pedido de él Él me llama Y me dice Diga exactamente Todo lo que pasó Bueno Le conté todo Me hizo afirmar Ah, te quiero aclarar esto Como la primer parte De allanamiento Yo no subí Para que no me metan En el cuartito Y me sacan el celular Lo manejó mi abogado Que al abogado No le sacaron el celular ¿Sabés? No lo dejaron A la única persona Interlocutora Fue el abogado Fernando Torres Y él Entonces fue conmigo A declarar La primer tanda De allanamiento La declaró puntualmente Como la vivió él Y la segunda tanda La declaré yo Cuando subí a la oficina Más lo que viví con Torres Estándole de afuera Claro, claro, claro Entonces, bueno Pasa esto Nos llaman después Del juzgado Ahora en los primeros días De febrero De Rodríguez Que nos toma declaración A todo mi personal Y a mí Y ahí está la declaración Tiene acceso a verla Y bueno Después no sé Qué va a pasar Con la otra causa Con la de Yo olvide mismo Con el tema Administrativo Porque yo no sé Si Alcolini La va a aceptar O no la va a aceptar No sé ¿Por qué cree que pasó Todo esto? ¿Por qué cree que se inició Esa causa A partir de esa denuncia Anónima Y que llegaron A llamarle A su financiera? Bueno Es mi pensamiento Y de mucha gente Del mercado Pero me hago cargo Yo Porque la gente Del mercado A lo mejor No quiere ni aparecer Bien lógico Este Yo creo que Eso es una Eso es un vicio Armado ya Nunca me voy a olvidar Una vez que Tuvimos un robo En el 2009 Y un policía Me dice Bueno Tenés que pagar Me dice Porque el laburo De ustedes Es como La prostitución Y el juego Tienen que pagar Viejo Bueno Está bien Ellos lo ven De esa forma Y yo creo que eso Es organizado Si es lo que yo pienso ¿No? Es mi pensar Para mí eso está Totalmente organizado Ahora hay otras 22 financieras Que estaban En la orden de allanamiento ¿Qué cantidad? Y estaban En la orden de allanamiento Y ese día Este No sé Más de uno La pasó muy mal también Pero ¿Se hicieron los allanamientos De algunas otras financieras Además de la suya? Se hicieron Algunos no se terminaron Y otros Se habrán terminado Por la orden del juez ¿Y se hicieron con normalidad Las que se hicieron? ¿O también fueron ahí A pedir coima? Sí, supongo No, eso es un hecho Es Pero no te lo puedo O sea Lo que sí sabes Dice que se suspendieron Digamos Se suspendieron Sí Algunas Algunas ya estaban en curso Claro De la misma manera Que estaba en curso La de él Sí, sí, sí La suya Cuando Osamir levanta Levanta todos los allanamientos Ok Y las otras también tienen Usted debe haber hablado Con las otras Que fueron allanadas Sí Hablé Y bueno Los intromerios Que Fueron similares a los suyos Sí, sí, sí Y ellos también tienen la idea Que esos allanamientos Son Digamos Este Como parte del pedido Totalmente Totalmente Igualmente Ellos también consideran Que no hay motivo Para el cual Ellos tengan que ser Acusados de lavado de dinero No Olvidá Nada que ver No, no, no No Son muy reconocidos Son cooperativas reconocidas Lo que pasa es que yo No te puedo dar nombres Porque se enojan todos Conmigo Nosotros somos un mercado Viste Trabajamos juntos Entonces ¿Por qué me nombraste? No, pero la verdad Que no sé Yo hablo del mercado en general Y de ninguno en particular Porque si no Y de sus susceptibilidades Porque la gente no quiere estar Por temores Y por temas de Prudencia ¿No? Gracias Grepi Por la comunicación El señor Guillermo Grepi Que me hablaba Presidente de la financiera Mutual Pro PYME Manuel Garrido Es diputado nacional De radicalismo ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo andas? La nata Hola Jorge ¿Qué tal? ¿Quién es Liussi? El subsecretario De Giannini Que llamó a A Boyarbide Bueno Aparentemente Es una persona Muy influyente Porque Logra que con un llamado Telefónico Se suspenda Una tanda de allanamientos En una causa De investigación Por lavado de dinero Él mismo Es una persona Que fue denunciada Por enriquecimiento ilícito Por un incremento patrimonial Apreciable Y el propio Yardín Le había cerrado Esa causa Hace poco tiempo Nosotros La verdad es que El día de hoy Acabamos de denunciarlo Al Iussi Por encubrimiento Porque Está claro Que Realizó una gestión Que no se agotó En una denuncia De hecho No fue una denuncia Una denuncia No se hace por teléfono Al juez Sino que Acá Hay un llamado Hay una influencia En una causa Y bueno Y las consecuencias Están a la vista Porque acá Más allá del contacto De Ollarbide Con los Con 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 los funcionarios De la Secretaría Legal y Técnica Lo cual Daría mucha tela Para cortar Sobre Que es algo Que en su momento La Argentina En su momento La Argentina Mereció Una censura Por parte Del comité evaluador Del organismo Que tela Por el cumplimiento De los tratados Contra la corrupción Donde La Argentina Fue cuestionada Por los contactos Fluidos Entre el poder político Y la justicia federal Bueno Esto viene a abonar Aquello que fue Planteado Por Por los comités Evaluadores De la Argentina Esto es más No es novedoso Sino que Ya la Argentina Hace cuatro años Le habían dicho Que había preocupación En los organismos Internacionales Por los contactos Fluidos Entre el poder político Y los jueces Bueno Acá Son evidentes Un llamado telefónico Ollarbide Lo llaman Le dicen que es Lucy Y él cree que es Lucy Con lo cual Lo conoce mucho En segundo lugar Lucy le dice Que hay irregularidades Y él cree Lo que le dicen Por teléfono Y peor todavía Manda Parar Ese allanamiento Y otros allanamientos Que él mismo Había ordenado Bueno Según nos decía Recién Estabas escuchando Nos decía Grepi 22 allanamientos Manda parar Y bueno Eso es una locura Por eso también Nosotros pedimos El jury Y lo estamos denunciando Ollarbide Por omisión Con lo cual Faltó la obligación Primera que tiene Que más allá De recibir una denuncia Por corrupción O por abusos De funcionarios Que pudo haber reemplazado Él mismo Mandó parar Los mecanismos Los medios Los allanamientos Que eran medios Para obtener la prueba En una causa Que tenía A su cargo O sea El juez Hace todo lo contrario De lo que debe hacer El juez El juez Tiene que investigar Y él mismo Había considerado Que había sospechas Y que había cosas Que había que buscar En esa financiera Y en otras La verdad Que es insólito Ayer también O sea Río dijo Que no era la primera vez Que suspendía allanamientos Sería bueno saber Que otros allanamientos Suspendió Porque no me sorprendería Que también Haya habido Otros contactos Irregulares Y en definitiva Esto confirma Lo que la gente Sospecha en la calle Cuando uno busca Un abogado En la Argentina En vez de buscar Alguien que tenga Condiciones técnicas Y capacidad Conocimiento del derecho Busca ver Quien conoce A tal o cual juez Que es el que tiene La causa Esto lamentablemente Confirma una sospecha Que existe O un convencimiento Que existe en la calle De que Lo que funciona Son las influencias Y bueno Acá es evidente El que tiene acceso A alguien poderoso En este caso El señor Luzi Puede pagar Nada más ni nada menos Que una investigación Por lavado de dinero Manuel, ¿cómo estás? Maru Dufar Te saluda ¿Qué tal, Maru? Bien Quería preguntarte Ayer hablábamos Del procedimiento Este de los allanamientos Los mencionás vos también Si había 22 allanamientos En marcha en ese momento Y por un llamado Yarbide decide Que no pueden continuarse ¿Qué debería haber hecho? Digo, porque no se puede Apersonar en los 22 Establecimientos Digo, ¿cuál sería El procedimiento correcto? Bueno Él pudo haber reemplazado Esos funcionarios Con otros funcionarios De otras fuerzas De seguridad Él pudo haber Utilizado Los empleados Del juzgado Él tenía mecanismos Él pudo haber Tomado contacto Con los superiores De los policías Que estaban interviniendo O sea Parar Él pudo haber En todo caso Suspendido Pero tomado medidas Para que Hubiera una custodia Sobre el lugar Y no pudieran borrarse Las cosas Que se estaban buscando Bueno Grepi dijo Que hicieron un acta Y como que De alguna manera Reconocieron Que no había motivos Para estar allanando Eso es peor Lo que Grepi cuenta Si es así Es un desastre O sea ¿Cómo van a hacer un acta? Grepi cuenta Que al mismo tiempo Que fueron a allanar Hicieron un acta Diciendo que no había Que allanar ¿Vos me entendés Lo que dice? Claro Pero eso Eso es absolutamente Irregular Porque para allanar Un lugar Tiene que haber Una orden judicial Y si había Allanamientos simultáneos Justamente a lo que apuntan Es a que no salte Que se están llevando A cabo sus allanamientos Para no poner en alerta A las otras Financieras Que saben que están Involucradas O denunciadas En el mismo expediente Ahora Garrido Una pregunta Yu Si actuó mal Vamos a poner Que yo Soy un funcionario Y de golpe Me llama alguien Y me dice Che mira Ahí hay esta irregularidad Y lógicamente Como yo soy un funcionario Tengo Digamos Contactos Como para llegar Al juzgado Le informo al juez Le digo Mire me acaban De llamar De tal lugar Que la policía Está haciendo Los que están allanando Están haciendo Cualquier barbaridad Yo actúe mal ¿De quién? El funcionario De la Secretaría Legal De la Presidencia Actuó mal Al informarle A Ollarbide Porque acá Lo que yo entiendo Es que Ollarbide Actuó mal Porque justamente No se hizo cargo Del allanamiento ¿A usted le parece Que la manera A usted le parece Que la manera Correcta De dirigirse al juez Por parte De un funcionario Ejecutivo Es pegarle un telefonazo Pero si en ese momento Se está Si le mando un mail O le mando una carta Llego tarde Tengo que actuar En ese momento Yo me entero Hay mecanismos formales Hay mecanismos formales Por ejemplo ¿Cuál sería? ¿Cuál hubiera sido? Bueno El primero Que el secretario legal Y técnico No es una persona competente Para recibir denuncias Él está haciendo Una gestión Por un amigo Si, si Está haciendo Una gestión Informal Por un amigo Si, si Lo reconozco Utilizando un teléfono Bueno ¿Está mal eso? Y eso no es la manera En la cual Un poder Tiene que comunicarse Con otro Hay mecanismos Pudo haber transmitido La denuncia Al juez De otra manera Pero Además Un llamado telefónico Que con ese efecto Es evidente Que no fue La mera comunicación De un delito Ahí hubo algo más Por el efecto Que produjo Porque si yo le comunico Bueno Pero esa es la responsabilidad De Ollarbide Y también el contenido De la comunicación De Lucio ¿No le parece? Primero La forma Fuera de lo De lo regular De una comunicación Telefónica La verdad que yo Si llamo al juez No creo que me atienda Si lo llamo telefónicamente O sea que Yo sé que la influencia Lógico La influencia Del funcionario Es muy Pero digamos Él En su argumentación Puede decir lo siguiente Yo me enteré Por un amigo Que pasaba esto Bueno Como tengo algún contacto Con el juez Le informo A partir de ahí Lo que pasó Es responsabilidad del juez Sí, claro Pero igual Piensen ustedes Un poco eso Es cualquier cosa Porque En todo caso Depende de si uno Tiene de amigo A Lucy Sí, sí, lógico O sea Si uno tiene de amigo A Lucy Que es alguien Que tiene teléfono Con el juez federal Que interviene No, pero aparte Manuel También hay otra cosa A nadie le constaba Hasta ese momento Y creo que menos No salió Si todo eso Era cierto Porque también puede pasar Que yo sea un narco Me allanen Y yo diga Me amenazó la policía Y me pidió coima Y entonces paran El allanamiento Porque yo lo dije Además hay otra cosa Muy interesante Claro, pero eso Es la responsabilidad De Ollarbide Jorge Bueno, lógico Porque Ollarbide Al recibir la llamada Si él sospechaba Que eso Cuando un tipo Le garpa una coima A otro Es de los dos La responsabilidad Del que cobre Y del que garpa También Pero acá Ollarbide Podía haberse apersonado Y ver si efectivamente O no haber parado Absolutamente nada Sino ponerse al frente Del allanamiento Separar estos policías Que estaban matoneando O pidiendo coima Y llevar adelante La causa Él personalmente Justamente por la irregularidad Que se estaba noticiando ¿No? Manuel A ver Sí, yo lo que veo Es que es todo Esto irregular Porque piensen ustedes Que si los ciudadanos Argentinos Están librados A conocer a alguno Que tenga la posibilidad De llamar por teléfono A un juez Y lo atienda Y además Tiene la capacidad De convencimiento Porque el juez Atiende Le cree lo que le dice Manda a parar La investigación Esto La verdad No es lo correcto Por más que Luce pueda decir Que estuvo bien intencionado Pero lo cierto Es que hizo una gestión Por un amigo O sea Acá no es que actuó Movido por la obligación De preservar la ley Está claro Que lo llamó un amigo Y hizo una gestión Por un amigo Y esto La verdad que no es Propio de un sistema Normal democrático No es la manera En la que deben funcionar Las cosas Si tengo el amigo Tengo la influencia Si no tengo el amigo No tengo la influencia El amigo llama por teléfono Encima El amigo Había sido investigado Por ese juez Si le habían cerrado Una causa En ese mismo juzgado Lo cual también Echa sospecha Sobre la causa anterior Es toda una situación Irregular Y les quiero contar Una anécdota Que me pasó El mes pasado Fui a comer A un restaurante En Puerto Madero Y me siento Y me siento en una mesa Con un amigo A almorzar Se acerca el mozo Y nos dice Ustedes No saben Dónde están sentados En esta mesa Se sienta el juez Ollarbide Y ahí el mozo Confesó Que eran Todos los mozos De restaurante Admiradores De Yarmide Porque le hace Favores a todo el mundo Yo lo que planteo Es lo siguiente Un juez Penal No es alguien Que deba Hacerle favores A la gente Porque justamente El que hace favores Debe favores Y justamente Lo que uno busca De un juez Es independencia Es imparcialidad En los casos Esta llamada No es algo aislado Vayan y pregúntenle A los mozos Ahí de ese restaurante Que todo el mundo sabe Que el juez Ollarbide Es un ídolo Porque se la pasa Haciendo favores Y en este caso Hizo un favor Y bueno Y ahora Y ahora Tiene las consecuencias Que no deben Digamos No sé si llegará Muy lejos Porque hasta ahora Es el campeón nacional De los pedidos de Yuri Y no le ha pasado nada Gracias Manuel Por la comunicación Manuel Garrido Quien hablaba Diputado Nacional De Radicalismo Bueno El tema Esto que no termina Porque va a seguir Seguramente En los próximos días El llamado ¿Por qué Ollarbide Dijo lo que dijo La mesa de dinero De quien es? O sea Hay un montón de cosas Para preguntarnos 11 y 5 de la mañana En la etapa Del país de Madrid Sale una noticia Respecto del gen De la obesidad Si existe o no Y el diario del país Dice que El gen de la obesidad Existe Pero los científicos Dicen que no hay Que desactivarlo Que no hay Que no hay Que desactivarlo Esta noticia Me la acerca Gente de la producción Excedida de peso Que cree Que Que el gen Exista Es una manera De seguir comiendo Digamos Que en cambio De adelgazar Digamos Uno tiene a partir de ahora La excusa de Disculpame Es genético Alberto Cormillón Chao me voy Jorge Porque ya dijiste La síntesis Es eso no? Claro O sea Yo cada vez que leo Un artículo de estos Hay 75 genes De la obesidad Hace como 20 o 30 años No hay ningún descubrimiento Entonces cuando vos lees Un artículo de estos Como apareció uno ayer O antes de ayer Que la proteína Engorda Ah eso lo vi Es mentira Trucho Vas a buscar los autores No existe el paper No existe nada Entonces yo Empiezo a analizar Lo primero que busco Cuando leo un artículo Quien lo escribió De que universidad es Y de que instituto es Y quien sponsoriza Claro Entonces cuando empiezo A buscar La universidad Pablo O la Vide Está Que es una de las De las que estuvieron En esto Está Sponsorizada Por la gaseosa Que figura En la foto ¿Por Coca-Cola? ¿Por quién? Por Coca-Cola Por Coca-Cola Y después El hospital universitario De Milanova Entre los sponsors Lo tiene McDonald's Ajá Entonces acá te dicen Un gordo que no En la foto La foto es la síntesis Una persona gorda Que no come nada Y que está con hambre Y al lado Una persona Que está comiendo Como acá Hemos Descifrado la foto Es Un McDonald's Con panceta Papas fritas Hamburguesas Con panceta y queso Hamburguetas Ahí está Comence de queso Y está flaca Entonces el mensaje Es el que vos Acabas de decir Jorge El problema No es La hamburguesa No son las gaseosas Es que tiene un gen Es que tiene el gen Entonces usted espere Porque el laboratorio No sé cuánto Que es el que está trabajando Ya le va a descubrir el gen Chao viejo Ya está ¿Me entendés? O sea Es Genial Recontra Hiperpolimagnatrucho ¿No? Este Para decirlo de alguna manera Ah no era verdad Para decirlo de una manera científica Si vos tenés que en Argentina Estuviste Estuviste engañando Cormillote a la gente Durante tantos años Hay un mapa Que lo muestran En los congresos De Estados Unidos Donde se muestran Desde el año Yo lo vi Siguiendo del año 60 Van pintando De colores Los distintos estados Como fue aumentando La obesidad Y de repente Va pasando Del verde Amarillo Amarillo oscuro Rojo Negro O sea Como fue subiendo En nuestro país Jorge La obesidad aumenta A 1% por año 400.000 personas Pasan a la categoría De sobrepeso ¿En qué pueden influir Los genes? En el momento De comienzo De la obesidad En el grado De obesidad Que vos llegas a tener Y en la forma Del cuerpo En algunas cosas Puede influir En algunas preferencias De comida También Y hay una cosa Que es la epigenética Que es como vos Influís sobre los genes A partir de lo que comes En el embarazo De alguna cosa No come en el embarazo Bebe De bajo peso Menos de 2 kilos y medio Nace con hambre Y dice Guarda En este mundo Hay hambre Yo tengo que Activar la parte Ahorradora De los genes Si nacés Con mucho peso Con sobrepeso Arriba de 4 kilos y medio 5 Uy Que bueno Hay que comer También tenés Más tendencia A la obesidad ¿Cuál es la realidad? La realidad Es que si hubiera Una carga genética De obesidad Los genes no cambiaron Estos 60 años Jorge Que se pasó En nuestro país Calculado un 15 o 20% A un 57% De obesidad 57% O sea Se ha triplicado casi Como en la mayoría De los países del mundo Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Cuando vos comes Hay 3 componentes Que vos comes Que son La grasa La azúcar Y la sal La grasa La grasa La azúcar Que te hace engordar Y la sal Que te aumenta el apetito Eso explotó En el mundo moderno Y más con la comida Preparada Por la industria ¿No? Entonces ¿Eso qué hace? Por un lado Te da calorías Y el cuerpo humano Está preparado Para ingerir Para buscar calorías Que sean muy concentradas Y además son ricas O sea Pero vos buscan Lo concentrado De la misma forma Que uno Biológicamente Busca a la mujer Que tiene forma de guitarra Porque sabe que esa Como vos bien Lo recordaste el otro día Que es la que mejor se embaraza Tiene el pardo Y abamanta Lo mismo Uno busca comida De alta ansiedad calórica Alta ansiedad calórica Son las grasas Y el azúcar Y la sal Que despierta el apetito Entonces eso te hace engordar ¿No? Hay un mecanismo Regulador Que la grasa La grasa La grasa La grasa La grasa Esta es la grasa La mano derecha Y la izquierda Este cerebro La grasa Le envía al cerebro Información Cuando hay suficiente cantidad De grasa Para que pare de comer Es una cosa Puramente química Cuando vos comes grasas Cuando vos Es una La grasa del cuerpo ¿No? Me refiero Porque está la grasa del cuerpo Y la grasa del comer La grasa que vos tenés en el cuerpo Le manda información a la central Al cerebro Ya estamos bien Estamos con el 25% Si sos mujer 15-20% Si sos hombre ¿Qué hace la grasa El azúcar Y la sal que comes? Además de producirte hambre Y producir gordura Intoxica al centro Que detecta El mensaje Que le manda la grasa Que es la leptina Se hace Se interfiere la comunicación No puede calcular Es resistente Deja de calcular Tengo que tener el 15% Exactamente La grasa produce más leptina Le avisa Che mirá que hay grasa Mirá que hay grasa Pero el hipotálamo Se vuelve tonto Y no escucha el mensaje Entonces cree que hay hambre Y sigue comiendo Es una dimensión puramente química Esa dimensión puramente química La conoce perfectamente bien La industria Que por eso le pone sal Hasta las cosas dulces Porque las cosas dulces Tienen sal Bueno alguna vez hablamos de eso A mi me asombró En un momento que tuve que entrar A averiguar Que cosas tienen sodio Que es lo mismo que decir sal Y es increíble Todo tiene sodio Todo tiene sodio Pero la Coca-Cola tiene sodio El chocolate tiene sodio Y aparte las cosas con sal Tienen sodio Pero no es que solo Las cosas con sal Y eso tiene que ver con otra cosa Que es que Que uno no sabe A menos que se dedique un poco A leer de esto En el mundo Culturalmente Siempre la sal sirvió Para conservar los alimentos Y todavía hoy pasa Lo que pasa es que El cambio de ser sal Hoy es sodio Pero se conservan con sal Entonces todos los alimentos Tienen sal ¿Quién dice que la Coca-Cola Daya tiene ciclamatos O acotanos Tiene sodio Igual tiene sal Sí, claro, claro Tiene sal Sí, sí Y si engordás igual Y hay que ver ese porcentaje Y los famosos cereales Para los chicos No, no sé si engordás ¿Y engordás igual o no Con las bebidas Daya? No, no No, no ¿Qué hace que este jodí? Por ejemplo Me jode el riñón ¿La light? Claro, cualquier cosa Que tenga sodio Te voy a tratar de tomar La menor cantidad de sodio Posiblemente Pero te da hambre Que estamos en la semana De la sal De la sal Y hoy sería el riñón Pero estimula el apetito La sal En la Coca-Cola Si yo tomo Coca-Cola light O cualquier No, no, no La Coca-Cola light No estimula el apetito Partamos de la base El consumo No, pero tiene sodio Tiene sodio Pero Acá no está Acá no está difundido Culturalmente Mostrar qué cosas Tienen sodio Y cuáles no En Estados Unidos Hay muchas razones Que te dicen Sin sodio Sodium free Pero qué implica Que tengas sodio Bueno, qué implica Cuando vos tenés Más sodio Eso te da O sea La mayoría de las personas Que son hipertensas Lo son a causa del sodio Pero es acumulativo Porque vos podés decir Yo tengo 35 Como con mucho sodio Y no tengo hipertensión Esperá Te diría Esperá Porque ya te va a venir Que te va a salir Puede ser que hay un porcentaje Que no son sal sensitivos Entonces a eso No les aumenta Pero la mayoría de las personas Que consumen sodio Que consumen sal en exceso En el largo tiempo Producen Producen hipertensión Y para esos casos ¿Sirve utilizar la sal Que dice Menos cantidad de sodio? ¿Hay sales que Tienen menos cantidad? Hay sales que tienen Menos cantidad de sodio Que vale la pena usarlas Y sales que son sin sodio Pero la carga La carga genética importa Pero yo Tengo carga genética De mis dos padres Y dos de mis abuelos Y Yo hace años Creo que como decía Yo tengo dos y ocho Me tomás la presión En este momento Estoy trabajando Estoy en un momento De En fin De adrenalina Y tengo dos y medio Tres y ocho Porque como sin sal No, no como Puede si voy a un restaurante Chao Como lo que hay Pero no le agrego sal Y en mi casa Y en mi casa como sin sal No usa la sal Como condimento O sea que Cada noticia que uno lee Que tenga que ver Porque finalmente ¿Sabés cómo terminaba El de las proteínas? Te lo sumo El de las proteínas decía Mire Resulta comer proteínas Está normal Como fumar 25 cigarrillos Porque las proteínas Bueno Hacen mucho daño No explicaba por qué ¿Y qué es rico en proteínas? La leche Que es la última fuente Porque la proteína Viene En la carne En el polo En el pescado En el queso Es la lucha De las gaseosas Contra la leche El consumo en el mundo A medida que fue subiendo El consumo de gaseosas Fue avanzando El consumo de leche Entonces vos le dices A la nota de Clarín No tenés toda esta data Y vos Crees que es cierto Sí, sí, sí Pero yo busqué La fuente de esa Esta por lo menos Viene con nombre De apellido La otra Era más anónima No existe Ni el lugar No existe Ni la publicación En la otra Yo busqué La coautora De la nota de la proteína Nunca publicó nada Sobre las proteínas Anda dando vuelta Una traducción De la Universidad de Harvard Que dice que no hay que Consumir leche Y esa traducción es trucha Cuando vas al artículo original Te dice Que no hay que Que consumir Más de dos Porciones de leche O de lácteos por día No ofrece grandes beneficios Algunos opinan Dos, otros tres Pero en ningún momento dice Cuando hicieron la traducción Cambiaron Entonces como todo el mundo No lee la parte de inglés Todo el mundo lee La traducción No viejo Lo dice Harvard Y es trucho Es una lucha Sin cuartel Gracias Alberto 11 y 22 11 y 24 Mañana aumenta el subte La tarifa sube a 5 mangos Si uno compra Un solo pasaje Si usas la sube O la monedero Cuesta 4.5 Y además va a haber tarifas Y además va a haber tarifas diferenciadas Según la cantidad de viajes Que hagas por mes Cuanto más viajas Menos garpas Los legisladores porteños Alejandro Bodart Y Gustavo Vera Presentaron amparos Para evitar la suba Todavía no se decidió Hoy el juez Tienen que decidir Si acepta o no Esta presentación Y mientras tanto Hay terribles colas Gente que empezó A hacer los trámites Para conseguir las tarifas especiales O estudiantes O discapacitados Y demás Infiltrada en la cola Está nuestra movilera estrella Mercedes Nince Hola Jorge Sí Muchísima gente Hay para lograr alguna excepción Para poder comprar el pasaje O poder tener el abono Para pagar más barato O no pagar De acuerdo a la categoría Bueno Te cuento lo que está pasando Hay tres lugares Donde se puede hacer El trámite este Para quedar Exceptuada del aumento Que son lo que se llaman Los centros sub-PEPA Uno está En la línea B En Federico Lacroze Otro Que es donde estamos Es en la combinación De la C y la A En Avenida de Mayo Y 9 de Julio Y el tercero Está debajo del obelisco En la línea D Donde combina Con la C y la B Perdón Pero es absurdo Que solo esté En tres lugares Porque no está En todas las estaciones Y la gente Cuando viaja Viaje donde viaje Va y lo pagar Claro Porque encima Tenés que pagar El pasaje Para hacer El trámite Y aparte Se llena de gente Mira Yo ahora Por ejemplo No hay tanta gente Ahora hay unas 20 30 personas Pero a la una Por ejemplo Ayer y anteayer Estuve a la una Y después a las seis Un infierno Entre las cinco Viste Ahora que sale Todo el mundo En las oficinas Se llena de gente Le recomiendo A la gente Que vaya Trate de ir A media mañana Porque si no Es impresionante La cantidad De gente Que va Estas horas Haciendo el trámite Aunque la gente Es expeditiva Pero igualmente Es un trámite rápido Pero igualmente Realmente va mucha gente Primero escuchemos Escuchemos la gente Lo que comentaba Por qué viene a hacer la fila Y después te voy a dar Algunos detalles Que a la gente Le van a interesar La mínima Yo cobro la mínima Dos mil cuatrocientos setenta pesos Y bueno El trámite Es bastante rápido Pero está rechazando Mucha gente ¿Y por qué rechazan? Sí rechazan Porque según ellos Tienen que traer Los recibos Los recibos Emitidos por el banco Si traen los recibos Emitidos por el banco Le piden los recibos Emitidos por el banco A través de tarjeta de crédito Y hay gente Que va al banco A cobrar Señora ¿Usted está haciendo el trámite Para que le salga Más barato el pasaje? Sí, sí, sí ¿Para usted o para alguno de sus hijos? No, para mi nena ¿Para que el boleto estudiantil se quiera? Para el boleto estudiantil Sí, para que le salga Más económico Sí, sí Tiene que traer ¿Qué es? La fotocopia del documento El documento también Y la constancia De alumno regular De la escuela Claro Sí, sí Ok, ya, sí Bueno Como esto hay muchísima gente O sea La mayoría son jubilados O boleto estudiantil Y docentes Atención Porque les voy a dar unos detalles Primero les quiero decir El horario Es de 8 de la mañana A 5 y media de la tarde El tema es que traten De no ir a la 1 O a las 5 Porque se llena Es impresionante La cantidad de gente que hay El segundo tema Los docentes Por ejemplo Están dando un pase Que sale 76 pesos Por 44 viajes A los docentes titulares De las escuelas municipales Pero no están dando pase Para las docentes suplentes Que son las que más necesitan Entonces yo estuve con docentes Que titulares Que salieron chochas Porque Bueno, van a pagar menos Pero las suplentes no Que son las que menos ganan Eso es un dato Otro Para los colegios Para los colegios Dan El pase gratuito Primaria De escuelas municipales Y secundaria De escuelas estatales Hasta segundo año inclusive Tercero Cuarto Quinto Y en el caso De Buenos Aires Sexto Tienen que pagar 30 pesos Ahí ustedes Retiran una planilla Tienen que traer Una constancia Del colegio De alumno regular Y también Todo traigan con fotocopias Porque ahí en el subte No hay donde hacer fotocopias Y también necesitan La fotocopia del DNI Bueno DNI original Y fotocopia El tema De los colegios privados Están pagando 30 pesos Colegios privados Pero subsidiados Por el gobierno No cualquier Colegio privado Y Los secundarios públicos A partir del tercer año También pagan 30 pesos El abono Que te sirve Creo que Para 48 viajes Acá esto es importante Abono de 30 pesos 48 viajes Entonces para Tercero Cuarto Quinto y sexto año O los privados Subvencionados Ahora dicen Que este abono Va a aumentar Lo que sí Ya están colocando Los carteles Con la nueva tarifa Donde explican Por ejemplo Ojo Que si ahora Compras un cartoncito Porque tenés un viaje Vas a hacer un viaje O te olvidaste Sacar la sube O la monedera Te va a salir Cinco pesos O sea Conviene siempre Tener la sube Para tanto Para colectivo O para surte O la monedera En este caso Porque te sale Cuatro cincuenta También Entonces Si no te va a salir Cincuenta centavos más También hay abonos Mensuales De treinta Viajes Cuarenta o cincuenta Donde ahorras un poco Y otra cosa Que está pasando Es que Mientras colgaban Los carteles Con la nueva tarifa Que rige A partir de mañana Si la jueza Liberatori No hace lugar Al amparo De Bodart Y de Gustavo Vera Yo hablé Con la jueza Liberatori Primero fui al juzgado Me trataron bastante mal Después la llamé Por teléfono Hablé con ella Y porque tenía Una versión Que señalaba Que Ella fallaría A favor del gobierno Porteño Cosa que me llama la atención Porque sabe fallar Siempre en contra Bueno Esta vez dicen que fallaría Pero todavía Queda un par de horas Porque saldría recién Al mediodía O después del mediodía La resolución De la presentación De este amparo Sí, perdón Mercedes Cualquier cosa estaría mal Que fallara a favor O fallara en contra Siempre A favor siempre O en contra siempre Lo ideal sería Que los jueces Fueran jueces Y que también evaluara El caso Y viera que es lo justo Claro Porque ahí Ahí hay otro Hay otra causa Que es la de Pablo Mántara El juez que tiene a cargo La evaluación técnica De los costos De la puesta en funcionamiento Del subterráneo Que es un trabajo Que está haciendo Desde el ante año pasado Cuando Bodar Pidió el amparo Para que no subiera De dos cincuenta A tres cincuenta Entonces hay como Dos causas paralelas Bueno Entonces en definitiva El amparo Todavía no sabemos Si va a salir a favor O en contra Yo hablé con ella Por teléfono Le dijo Hable con la parte Actora Estaba muy de mal humor Así que no sabemos Con qué va a fallar Y por otro lado Mientras todo esto pasa En tribuna De donde está Toda la expectativa La gente Que compra De liquidación Los pasa Los subterráneo Pasa a tres cincuenta Claro Porque si mañana Van a costar cuatro cincuenta Claro Se venden Y yo por ejemplo Aproveché la liquidación Y me compré Treinta cartones A ciento cinco pesos Mañana Treinta cartones O sea Con la tarifa de mañana Con la sube Los pagaría Ciento treinta y cinco Mince Lo único que falta Es que estés especulando En pase de subte No revendas Mercedes La nata Son tres litros de leche Un beso Mercedes Mercedes Mince Señor Está ahí En la cola De la gente Que está tratando De pagar Menos El subterráneo Mañana Finalmente La justicia Decidirá Once y treinta y dos Música Señores Hay un acústico De la cien De esta gente ¿No? De esta ambiónica El miércoles diecinueve De marzo A las seis de la tarde En la usina del arte A las seis de la tarde Tempranito Salís del trabajo Y te vas para allá Qué lindo lugar Que es la usina Sí Es un gran lugar Sí Le amo La parte esa Que está en el espejo Que te podés sacar Las fotos ¿La vieron esa parte? Que crea una ilusión óptica Que estás colgado De un balcón Colgado de un balcón Sí Les quiero contar Varias cosas Primero les quiero contar Que hay un corte total Por manifestación Avenida Callao Entre Riva Davia Y Corrientes Si podés evitar la zona ¿Por qué te vas a evitar un problema? No vayas por congreso ¿Sabes cosas feas en la vida? Es quedar atascado En el tránsito ¿No? Ayer yo estuve atascado En Puerto Madero ¿Cuánto tardaste? ¿Cuánto tardaste vos? Para ir desde acá Hasta De juego a ver quién ganó El lugar donde era Lo de Guiñasque Puerto Madero Porque fueron por el bajo Tardé 45 minutos Bien Tardé una hora 40 Increíble Récord total De barrio Cuando es así Ya te quebras Porque ni siquiera puteas Cuando vos estás en el medio De 572 coches Que no avanzan Camiones Sí, bueno, está bien Me quedo acá Yo tardé Y ya ni siquiera te enojás Ni nada Estás completamente quebrado Entregado Das la vuelta Es un proceso Porque primero te enojás Estás así como caliente Después no sabés si llorar Después no sabés si decir No, no voy al casamiento Me voy a mi casa Pero, perdón Yo levantaba citas Porque yo tenía otras citas Después Ah, y se te iban Tuve que atrasarlas Tienes que ver con gente de tarde Un desastre El problema es A la vuelta A la vuelta no se terminó Yo tardé una hora en serio En un taxi Que me costó 120 mangos Para ir a 11 Está muy lindo Desde Puerto Madero Está muy lindo salir en el auto Puerto Madero Al canal Bueno, hay que usar el subte Una hora Y el canal está enfrente Y me tuve que ir Tuve que pasar Rivadavia Y agarré Perón que no se puede Una locura Estaba todo cortado Esa Ah, es terrible Hablemos de cosas lindas mejor Hablemos de fotografía ¿A quién no le gustaría Tomar un buen curso de fotografía? Les quiero contar Que el fotógrafo De Editorial Perfil Enrique Abate Pinot Va a dictar Un taller integral de fotografía El difícil y apasionante arte De mirar el mundo A través de la fotografía Conocé Explota al máximo Las posibilidades De tu cámara fotográfica Y para informes e inscripción Podés escribir a esta dirección Que ya mismo Te estoy pasando Fotoensayo Arroba Gmail Punto com Vamos de nuevo Por las dudas Fotoensayo Arroba Gmail Punto com Bien Estuvo Maru Dufart Haciendo cuentas De cuánto cuesta el subte Y está indignada No Vea que yo soy usuaria De transporte público Vos sabés La nata Bueno Te felicitamos Sí Gracias Por pobre No, no Me parece una discusión Que tenemos Hablada con Jorge No, pero La nata no puede O sea La nata No, no puede No, claramente No podés viajar En transporte público ¿Por qué? ¿Por qué discutimos? No sabía que discutíamos El subte es el purgatorio El subte es el purgatorio Bueno Ojo Que el subte a veces Te puede salvar Porque No estás en el Nido del tránsito Que estábamos hablando recién De hecho Como en general Siempre estamos corriendo Y estamos por microcentros Por lugares que hay mucho tránsito Uno lo usa Habitualmente Lo que decimos siempre Es que viajas muy mal En el subte en la Argentina Más que estás sucio Viajas todo apretado La línea ano Puede que te alineas Un poco la respiración Cuando cierras la puerta El año pasado Sí, sí, sí ¿Por qué? El año pasado Yendo al canal Porque es Hace calor No entras Por momentos crees Que te vas a morir Aplastado en serio Sí, depende del horario Porque es la presión Claro Tan fuerte Cuestión que Cuando uno habla Con la gente del gobierno De la ciudad Cuando dicen que van a aumentar Y demás Te dicen Bueno, pero el subte en la Argentina Es el más barato Es más barato Que en cualquier parte No, te dicen que van a aumentar Porque les dieron el subte Sin ningún tipo de apoyo Y además porque está muy barato Porque es una tarifa muy barata Que bueno Bueno, está bien Yo no escuché que digan Que es una tarifa barata Tengo tú una discusión una vez Con una persona Al gobierno de la ciudad Bueno, claro A Macri le debe parecer barato Cinco pesos No, porque si vos mirás Comparativamente Que es lo que hacíamos Recién en el corte Qué sé yo En Madrid te sale Diecinueve pesos Haciendo la conversión De euros o dólares Dependiendo del país En París sale Once pesos con dieciocho En Londres sale Quince pesos con ochenta y siete Entonces vos decís En la Argentina No, en París Perdón En París vale un euro veinte Bueno Por eso en la conversión Entonces en la conversión Te da casi veinte pesos Bueno, estoy haciéndolo Como oficial Ok Bueno, si si querés Al euro oficial Se da como dice Maru Al euro oficial Él lo hizo al otro Al euro oficial vale diez pesos O doce Y vale uno veinte Son catorce ¿Y cuánto dijo? Bueno, yo dije quince Está bien Bueno Más o menos Entonces uno dice Bueno, si en la Argentina Vale cinco pesos Está bien Acá está Muy barato Ahora si mirás Que es lo que Las cuentas que hacíamos En el corte El salario mínimo Solo el salario mínimo No salario promedio No digo el salario profesional Digo el salario mínimo De estos países En Francia, por ejemplo Es de mil novecientos noventa y cuatro dólares Dependiendo que conversión hagamos Digo, pero estamos en diecinueve mil Veinte mil pesos Más o menos Eh Aún Entonces si uno Y en la Argentina El salario mínimo Es tres mil seiscientos pesos Entonces ahí No, tres mil seiscientos Bruto De hace seis descuentos Bueno, pero el que estoy diciendo Yo también Es bruto Ah, bruto Claro, son todos brutos Digamos Lo que estoy diciendo es En un trabajador ¿Qué porcentaje es el uno por ciento? No sé Pero digo Igualmente te das cuenta Por los números Digo, un trabajador Con el salario mínimo En Europa En Francia, por ejemplo Cobra entre diecinueve mil Y veinte mil pesos por mes Uno en la Argentina Cobra tres mil seiscientos pesos por mes Y paga cinco pesos Por cada viaje Para ir a trabajar Y uno en Europa Paga ocho pesos Proporcionalmente es más Mucho más Mucho más Mucho más Además de que Que en otros países como acá Existen vales Digo, nos contaba Ismael Este, de su experiencia Que por ahí pagás Y por un mes O por ejemplo en Berlín Pagás durante todo el día Creo que son dieciséis euros Y viajás todo el día Si vos querés estar todo el día Arrima del subte Estás todo el día Claro, eso es lo bueno De esos países Y el abono mensual En el caso de París Incluye el colectivo O sea, vos En Berlín es igual Porque Berlín, viste que tenés Como es tan grande la ciudad Tenés Y el tren interno El tren interno de París También Al RAR también Por eso El metro Al RAR Y el Que es este Un subte Más rápido Que atraviesa todo París De punta a punta Como conocen Europa Ustedes Los felicito Leemos los blogs Gracias a Menem Viajamos mucho Hay una parte Que tiene que ver Con los salarios De la gente que trabaja ahí Que forma parte Del costo Pero hay una parte Que es el mismo costo Que en París Es decir, la energía Es la energía El tren Es el tren El costo salarial Del subte No es el mismo El costo salarial Del subte En relación a París El obrero del subte Que también forma parte Del subte de París Es más caro Que el día de cambio Está bien Pero además El servicio que presta Yo en las vacaciones Estuve en Medellín Que hizo el ¿Te molesta? No, no Veo que Me gusta el nivel Muy bien Después te quejabas ayer De lo que te pagaba la nata Yo nunca me quejo De lo que me paga el señor Yo no le pago a nadie Pero sin embargo Dice que todos los trabajos Dependen de usted Todos mis trabajos Dependen de mí Pero usted no pone un peso Se da cuenta Yo gracias a Dios No le garpo a nadie Ni le quiero garpar a nadie Porque mis experiencias Cuando le tuve garpar a nadie Fueron una mierda Entonces a partir de ahora Yo sabes que hago Cobro un sueldo Y que no importa Tres carajos Como le van ¿Cómo le va ya a todos? ¿Usted cuenta propista? ¿En serio? ¿Usted cuenta propista? ¿No te interesa Lo que nosotros ganamos acá? Sí, me interesa Para que usted Laburen bien, obvio No pelea el sueldo Lo mínimo indispensable Para que ganen el trabajo Consta que me interesa Porque cuando a vos Te arrajaron de clarín Hablé yo para que te tomaran de vuelta Jorge, como vos recién dijiste Lo contrario No, no, no Lo que no quiero Lo que no quiero Es volver a tener Una empresa mía Ni en pedo Ni en pedo Che, la nata Si a mí me vas a pasar Una factura Ni en pedo Ni en pedo Hay que darle Lo mínimo indispensable Para que puedan llegar a la casa Comer y volver a trabajar mañana Qué hijo de puta Bueno ¿Cómo derivó toda esta historia? En que el subte no es barato En que el subte no es barato En relación a los sueldos Y al servicio que presta Lo que decía es que en Medellín Que se hizo toda una cultura del subte Que sirvió además para Calmar un poco la situación En una ciudad muy violenta Con muchos problemas de marginalidad Hoy el subte llega A los barrios más marginales de Medellín Y el subte está perfecto Llega a horario Está limpio Está toda la ciudad conectada Pero ellos tienen el problema de la droga No, no, no ¿Cuánto vale? Sí, pero vos no sabés Cómo cambió esa ciudad Claro, pero la cultura metro Es increíble cómo cambió esa ciudad En los últimos 10 años ¿Cuánto vale el subte? Increíble Eran 1700 pesos colombianos No me acuerdo Tendría que hacer la conversión de ahí Que no soy muy buena para los números Así que Pero no te acordás cuando antes Y aparte el sueldo En Estados Unidos se ve bien Eh, pero tiene el problema de la droga Hacemos lo mismo Bien Hablando de precios y salarios Que está cayendo el consumo Porque hay precios nuevos Y salarios viejos Claro Hubo devaluación Los precios aumentaron Los salarios todavía No se equilibraron En las paritarias La inflación aumentó Casi un 9% En dos meses Y dicho así Es increíble Pero es cierto Es la más alta De los últimos 23 años Va de nuevo La inflación Es la más alta De los últimos 23 años Para el mes de febrero Esto según la consultora Bain y asociados Desde noviembre Los salarios cayeron 10.2 Se habló de una consultora Ayer hablábamos Con una de las personas Que la integra Vinculada políticamente Al gobierno A través de Bain ¿No? Por la suba de tasas Se redujo el crédito Algo que no se veía Desde la recesión del 2009 Te contábamos el otro día Con Ninsi recorriendo negocios Que cayeron las financiaciones Con tarjetas Porque se cortaron Los pagos en cuotas Y se estancaron Los créditos personales Creo que el único banco Que sigue dando En algunos casos Es el ciudad Pero tampoco la gente lo toma Porque según los barrios Sirve o no sirve tanto Y aparte subió La tasa de interés Y aparte subió La tasa de interés En línea de teléfono Está Orlando Ferreres Que es economista Vamos a charlar un poco Con él sobre esto ¿Qué tal Ferreres? La nata ¿Cómo va? ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo anda? Bien ¿Es así? ¿Hay precios nuevos De salarios viejos? Desde ya Desde ya Porque en los últimos meses La inflación fue alta Bastante más del 10% Y los salarios casi No crecieron nada Tomando directamente Desde noviembre ¿No? Que es lo que solemos tomar Para comparar Hasta ahí venía Más o menos equilibrado Pero ahí se desvió Porque no hubo Mayormente aumentos salariales En estos meses Así que Hay una caída Bastante fuerte Del salario Y no solamente Del salario Que eso también Impide comprar Pero también Del crédito Que permite comprar Cosas así En cuotas Y eso Con el apretón De monetario Que se hizo Después de la devaluación Tasa de interés Y falta de liquidez Pensemos que la base Monetaria Que crecía El año pasado A 40 Está creciendo A 19% Ahora Es un apretón Tremendo Monetario O sea Están dándole La maquinita La mitad Le dan a la maquinita Igual que antes Pero después Lo retiran Están pagando 30% Anual Que eso va a generar Un déficit Cuasi Fiscal Claro Esa guita Que sobra En el mercado Termina en los bancos Con como Termina en los bancos Y los bancos Se la colocan Al 30 Al central Que es un buen negocio Porque con una persona sola Manejan masas enormes Y es mucho más rentable Que andar viendo Los balances De toda la gente Claro Entonces Esto segundo También es un factor Que provocó caída Sobre todo En los bienes Durables Por ejemplo Lavarropas Ceraderas Aire condicionado En fin Todo eso Y autos también En los autos Incluyó además El gran impuestazo Que se mandaron Que por la forma Que estuvo redactado En vez de ser 50 Es creo que 83 El impacto Que tiene En un auto Y hay autos Que valen prácticamente Un millón de pesos O sea No venden Ni un auto Y bueno Si no se cambia esto Va a haber tenido Una caída muy fuerte Ayer justamente Hablando con gente De la industria Me contaban Que esto fue En verdad Un proyecto De los coches nacionales Para agravar A los importados Pero que les terminó Saliendo mal a todos Al final Si Les salió mal a todos No se vende nada Y bueno Ese es un tema Que yo creo Que ese impuesto Estaba previsto Como una manera De devaluación Para los autos Importados Nada más Afectaba a eso Pero después Que hicieron La devaluación General Ya no tiene Sentido Dejarlo Pero claro Como es un recurso Que tiene Lo que está Adentro Del Estado No les gusta Así Dejar de lado Ese recurso Que siempre Le sirve Para hacer algo Ahora Esto va a provocar Esto que vos Que estamos hablando Del tema del crédito El tema De sacar La guita Al mercado Para que Terminen Los bancos Y demás Va a provocar Que la inflación Baje Bueno Si La inflación Es un fenómeno Monetario Si se expande Mucho La cantidad De dinero Obviamente Con el tiempo Se produce Una inflación Nominal De la economía Y los precios Aumentan Porque no puede Aumentar El volumen Si hubiera Capacidad ociosa Si hubiera Inversiones Podría aumentar La oferta Pero como la oferta No puede aumentar Si la cantidad De visites Es más grande Aumentan los precios Pero también Hay otra Variante Que ahora Hay que corregir Muchos precios Relativos Por ejemplo La nafta Que está aumentando Todos los días El transporte Y todos los servicios Que están regulados Y con los subsidios Digamos En una palabra Entonces bueno Eso trae problemas La devaluación También impacta En los costos Por ejemplo Los precios Mayoristas De enero Aumentaron 5% Pero en febrero Todavía no salió El dato Va a salir Esta tarde Estamos estimando Que en febrero Solo Precios mayoristas Podría aumentar 10% Y eso En algún momento Va a tener que Trasladarse al minorista Porque las empresas En un ambiente De no crecimiento De los volúmenes No pueden absorber Los costos Como cuando crece El volumen Porque ahí disminuyen Por producto Al aumentar el volumen Dividen por un número Mayor de unidades Y entonces El precio promedio Es menor Se da más bajo Pero si el volumen No aumenta Tienen que trasladar Todo al consumidor O si no La alternativa De quebrar Pero claro Esa sería la última Que contemplaría Una empresa Ferreres ¿Por qué dice Esta tarde Que se conoce eso? Dijeron que iban a sacar Hoy jueves ¿Quién? Del INDEC? Sí Ah no Yo tenía entendido Que lo van a dar a conocer El lunes Ah el lunes Bueno también puede ser Ah no no Si creo que hubo Una postergación Por los feriados Y originalmente Iba a ser el jueves Y ahora se pasó el lunes Puede ser Ahora usted ¿Qué estimación De inflación Está con esto Con todas estas variables ¿Qué estimación De inflación Le está dando Para el año? Para el año En principio 38% Porque también Calculamos Calculando La menor actividad Económica Y la menor demanda Por supuesto El menor consumo 38% Y acá también Habría que ver Hasta dónde Van a ajustar Las tarifas Para bajar Los subsidios Sí Porque si aumentan Otra versión Otro escenario Puede ser que aumenten Todo lo que haga falta O que aumenten Solamente una parte ¿Y esa proyección De inflación Ferreres Contempla la nueva Devaluación Antes del fin de año? Sí, claro ¿Y con subsidios ¿Qué contempla? Los subsidios Contempla Una eliminación Parcial de subsidios Pero con un déficit Todavía importante Fiscal Porque no creo Que el gobierno Quiera provocar Todo el aumento Necesario Ni inclusive Para eliminar Los subsidios Que es simplemente Para que haya Menor déficit fiscal Ahora Ferreres ¿Sabe qué? Si yo soy un metalúrgico Y lo estoy escuchando a usted Voy corriendo A la sede De la UOM Y le digo ¿Cómo piden 30? Si Ferreres Está diciendo Que la inflación Va a ser 38 Bueno Lo que pasa Que también Ahí hay que contemplar Esto Un aumento alto De los salarios Puede provocar Sin volúmenes Para vender Con recesión Puede provocar despidos Mayor Mayor posibilidad De provocar despidos Claro Entonces los sindicalistas Tienen dos argumentos Para ser moderados Uno Que no quieren Que la gente Quede desempleada Bueno Eso está bien Y segundo Que si hay un tipo De desempleado Afiliado al sindicato O a la obra social Del sindicato Esta es más importante Que el afiliado Propiamente dicho Ellos no cobran nada Si bueno Pero cuánto es la caída Si no cobran nada No le entra nada No le gusta Al sindicalista Que no le entre Es un tema casi De empresario De sindicalista Es mejor un tipo ocupado Que cobre menos Pero por lo menos Nos manda algunos mangos Para Ahora perdón En un momento De estancamiento Donde el estancamiento Va a hacer que la inflación Baje Si hay una nueva evaluación ¿No van a volver A corregirse los precios? Si seguramente Acá el problema De lo que llamamos En su época La inflación de costos Porque ahora Hay que corregir Los precios relativos Y como no se puede Bajar nominalmente Algunos precios Entonces todo Tiene que ser corregido Aumentando Unos más que otros Y esa es la forma Que tenemos De corregir esto Ahora ¿Cuánto ubica usted El dólar a fin de año? 10 pesos El dólar oficial 10 pesos A 10 pesos Lo que está hoy A 7,80 algo No, 7,80 y pico Sí Por lo tanto Eso va a ir corrigiéndose Gradualmente O sea Con micro devaluaciones Diarias Porque ya Ahora Si hubiéramos Seguido el ritmo De diciembre En las micro devaluaciones Estaríamos ahora El 20 de marzo En 8 pesos Es un salto en enero Y esos 8 pesos Se llegó antes Pero ahora Lo está alcanzando La realidad Encima la inflación Fue más alta O sea que tendría Que ir bastante Más rápido A partir de ahí Pero más de 25% Usted calcula Que va a volver A subir el dólar Y bueno Con todos los aumentos De costos Que está habiendo Si uno no corrige Los costos La empresa no puede exportar Está bien Bueno Pero eso es más Que lo que subió En enero Claro Bueno Tiene que subir Ese porcentaje Hacia fin de año Porque la inflación Tampoco es tan baja Ahora Vamos a ver Pero sabe Que pasa Ferrer Si el dólar Se va a 10 A fin de año A fin de año Normalmente Está bien Pero entonces Se replantea todo Y después nuevamente En lugar del 38 Nos vamos a ir al 45 No, no, no Este 38 Contempla que se va a 10 No, no, no El 38 Contempla 10 Pero a su vez Va a generar Nueva Una nueva calecita Que va a llevar A que la incidencia De llevar el dólar a 10 Me va a volver A subir la inflación También ahí El Banco Central Está apretando Monetariamente Falta que Kicillof Arregle la parte fiscal Para que no haya Necesidad de tanta Baja tasa de interés Ahora el consumo Usted me preguntaba Al principio Ahora cuando vengan Los aumentos De salario De las paritarias Que van a ser A lo mejor En dos etapas 20 Y después 10 O alguna cosa así Va a generar Cierto poder de compra En la mayoría De la gente Y eso va a pegar Pequeño mejora Una especie de bola De nieve de costos Es difícil Parar Debajo de 3% Para llegar Para llegar al 38% Y si pierde Argentina ¿Cómo hacemos? Si pierde Argentina No suben Ferreres Gracias por la comunicación Orlando Ferreres Quien hablaba Economista Bueno Haciendo proyecciones De una inflación Para el año Del 38% A mi me parece baja Pero baja En realidad es un desastre Pero por como vienen Las cosas Me parece baja Lo que me llama la atención Que todas las personas A las que hablamos De todo signo ideológico No descartan Una o más devaluaciones A lo largo del año Lo decía el otro Con la persona Que hablamos la otra vez Lo dice todo el mundo Yo me dedico A preguntarle lo mismo A todo el mundo Porque quiero saber Que piensan Y evidentemente Va a haber Una o más devaluaciones A lo largo del año Digamos Después veremos Si es de a uno Si te la ponen De a poquito Si te la ponen De golpe La devaluación Quiero decir 12-0-3 Mitre y el campo Toda la información Que estás buscando Sobre el sector agropecuario Lo mejor de Espoagro No es que es una Exposición interesante Que está yendo mucha gente Lo más insólito De Espoagro Ahí en Ramallo Es que Melo Está trabajando Señores Ah, pensé que ibas a decir Las promotoras Ayer No, no, no Ayer Nos permitió Interlistar al gobernador Scioli Hoy está con Gente del ambiente Empresario del Campomelo ¿Cómo le va Jorge? Buen día Un saludo para todos Disculpe por lo de Por lo del día de ayer Pero lo que pasa Que el gobernador Scioli Este, al momento De pasarme El teléfono Cortó la llamada Así que Le pido Perdón, Julio Me di cuenta Me di cuenta Me di cuenta Me lo no se preocupe Bueno, ¿con quién está hoy? Bueno, estamos con Jorge Correa Que es el nuevo presidente De la empresa Nidera Está al frente De la nueva división De Nidera Semillas Tiene 47 años Es ingeniero industrial Con un máster de negocios Y viene De desempeñarse Como regional Del Jorge La nata Jorge Correa Lo está escuchando Hola, ¿qué tal Correa? Buen día, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo andas Jorge? Bien, viejo, todo bien Bueno, ustedes tuvieron una novedad Que es que un grupo chino Compró el El 51% de Nidera, ¿no? Exacto El grupo Covco Compró el 51% de Nidera Que es Como sabes Es una compañía holandesa Y en Holanda Compraron el 51% ¿Y eso qué repercusión Tiene en Argentina? ¿O por qué sería importante Para nosotros? Te cuento Nosotros Como compañía global Que somos Necesitábamos capitalizarnos Entonces Realmente Para competir Con los más grandes Del sector Los ABCD Como se los conoce Necesitábamos Un mayor poder de fuego La capitalización Que fueron unos 350 millones de dólares Nos va a poder Seguir creciendo En infraestructura Tanto en Argentina En Brasil En los países Donde originamos También nos va a permitir Crecer en el mundo En el área de semillas Que es la que manejamos Globalmente Desde Argentina Y que es una multinacional Nacida en Venado Tuerto Para los dos temas Necesitábamos capital Y sin capital Vos viste que Es difícil competir En el mundo ¿Cómo interpretarlo De Nidera? ¿Es la entrada De una empresa Muy vinculada A Argentina En China O la entrada De China A una empresa Vinculada a Argentina? Yo te diría que Nosotros Es el ingreso De un inversor Chino A una compañía global Muy ligada A la Argentina Y en cierta forma Esperamos tener Algún trato Más Amable Y preferencial En los mercados Asiáticos Que no solo incluye A China COFCO Está muy presente En todo El sudeste asiático Así que te diría Mi visión Y como ejecutivo De la compañía Para nosotros Es una posibilidad Enorme De crecer En China Y en Asia Básicamente ¿Cuánta gente Emplean ustedes Acá en Argentina? Mira En la Argentina Nosotros tenemos Un plantel De unas 1700 Y después tenemos Dependiendo el año Gente que contratamos Para las cosechas De nuestra producción De semillas de maíz Unas entre 500 y 800 personas más Esto en principio Significa Ampliar Esa capacidad Y esa capacidad Instalada en Midera Mira En el área de semillas Claramente Estamos pensando En crecer Desde Argentina Para afuera Entonces Vas a tener más Componente Argentino Nuestras Exportaciones De tecnología De semillas Desde acá En términos De nuestro De nuestra área De trade Claramente En la medida Que nosotros Sigamos Teniendo infraestructura Vamos a necesitar Más gente En Brasil También Te diría Que son los dos Mercados Donde Podemos crecer Mucho En infraestructura Y ahí En Espoagro ¿Qué están haciendo? Mira En Espoagro Vinimos Tenemos un stand Que está más que invitado A venir a visitarnos Y en este stand Estamos mostrando Todo lo que es Son los últimos Desarrollos De semillas Que tenemos No estamos No es Expoagro No es un lugar Donde estén los traders Digamos Está más La producción primaria Gracias viejo Por la comunicación Pasame de vuelta Con el enano Que tenés al lado Te paso Te paso con el gigante De Zipacha Te mando un gran abrazo Otro viejo Chau chau Hola Melo Si Jorge Acá estoy Escuchándolo Melo Me envió Luciana Geuna Una fotografía Luciana Me asombré Me asombré al ver la foto Porque no sabía Que había alguien Más bajo que usted Melo Un señor un poco mayor De edad que usted Así es Al que usted toma del hombro Melo Eso es una cosa Que no le debe haber pasado Quizás solo con un niño Un familiar Así es ¿Quién es? Perdón Porque es un colega De la ciudad de Chivilcoy Además de periodista También es productor Hace un programa De televisión De campo ¿Cómo se llama? No, no, no No me acuerdo Como vos lo presentaste ¿Cómo no se acuerda? A mí me lo acuerdo Yo me lo presentaba El día de ese No me acuerdo O sea Funtachangou El hombre No, no, no Lo vieron Me lo acercaron Lo saludé Y posamos para Para la foto ¿Ustedes hicieron algún comentario Durante la toma De la fotografía Respecto de la altura De ambos? Quien tomó la foto Fue su amigo El oso Este Y bueno Nada Se mataba de risa ¿Y qué se siente Estar al lado De una persona más baja Que usted? ¿Se sintió superior Melo? Me sentí superior Porque sí Así es Por primera vez Por primera vez Pude mirar a una persona Desde arriba No sabía No sabía Que Chivilcoy Hay ponis Bueno ¿Usted tiene HD En este momento? No, no, no En este momento El señor Amor Nuestro querido productor Está poniendo una foto Suya haciendo un asado ¿Usted realmente Hizo el asado? No, yo colaboré Colaboré comiéndolo Pero Tengo varias preguntas Cortito Segundo ¿Usted ayer Usó sombrero Solo en escasos minutos? Solo en escasos minutos Así es ¿Qué le pasó a la noche Que no pudo dormir? No, pude dormir Tranquilamente Usted quedó rojo Como un morrón Tengo acá la foto Sí, eso sí Sí, mucho sol Por suerte hoy Tengo protector solar Así que Puedo hacer frente al sol Sin ningún tipo de problema Ok, morrón Una pregunta más ¿Qué se siente dormir Con tres personas más? ¿Perdón? En una habitación Con cuatro hombres ¿Perdón? Bueno, perdón Hay dos cuchetas Hay una cama matrimonial Yo duermo en una De las cuchetas ¿Y quién duerme En la cama matrimonial? El señor Lencina ¿Con quién? ¿Solo? Solo, solo, solo Y después las otras dos personas Duermen en las otras cuchetas Dijimos cuatro personas Usted me está contando tres Acá falta uno Bueno, está uno de los productores comerciales Del programa Y además está nuestro compañero Gustavo Matié De Radio Mitre Córdoba Y por eso Me dijo ¿Cuántas cuchetas hay? Hay dos cuchetas Dos cuchetas Uno por cucheta Y la cama matrimonial Y el otro donde duerme No, pero perdón Usted no nos quiere contar Con quien se acuesta la encina Perdón, perdón Las cuchetas vienen Una cama abajo Y una arriba Por eso ¿Quién durmió con la encina? Escúcheme Ahí hay dos Sí, dos cuchetas Cuatro camas son Cuatro camas son Y hay una cama matrimonial Y hay una cama matrimonial Ah, hay dos cuchetas No una Yo dije dos cuchetas No, yo dije dos cuchetas ¿Por qué la encina es más que usted? Si usted es nuestro héroe Bueno, pero el señor La encina es más grande que yo Entonces necesita un espacio más amplio ¿Y a la mañana cómo es el aroma? ¿El aroma? No, es un vestuario Melo No, es fantástico Puedo decir que estoy en una Mucho olor a vos, Melo, ¿no? No, no, no Estamos desodorando Y hay perfume ¿Cómo? Hay perfume Hay perfume No hay olor No hay malos olores, Jorge No, no, pero realmente Estamos en un lugar increíble Ahí a orillas del río Para nadie Y ver el amanecer En ese lugar es fantástico Porque yo Recuerdo O sea, usted mira el amanecer Desde una cucheta con la encina Digamos Yo me levanto Cinco y cuarto de la mañana, Jorge A mearse No, no ¿Sabés lo que monjó? Tengo todo lo que comió En serio Hacé tomar de treguicéridos Todo En serio Tenés un quilombo ¿Por qué? Comió todo lo que se te ocurra De la chura Todo malo Todo insano Usted va a explotármelo No se olviden, Melo Sí, más para llorar Que para reír Pero bueno, nada Realmente se pasó El señor Horacio García Productor también De Mitre del Campo Con el asado Que nos hizo Realmente Muy, pero muy rico Pare de comer proteínas, Melo Porque va a explotar Bueno, acá Acá la gente De la empresa de Lidera Ya lo invitó Porque a ver Cuando se viene Tiene tiempo hasta el sábado Ya que está ahí en Lidera Como unas semillas Aunque sea ¿Usted tiene pensado Venir aquí a Ramallo? No, no Realmente no puedo No, no, no Es más Yo tengo que viajar Mañana a la tarde A hacer una nota Para la tele Bueno, pues mucha gente Me pregunta por usted Le mando salud A usted A todo el equipo Hay mucha Mucha gente Muchos productores Y obviamente Hay mucha presencia política Porque ya se está Más que en la provincia En la provincia de Buenos Aires Melo Pare de comer Adiós Adiós Hasta mañana Inicio de espacio publicitario En algún momento El año pasado El dirigente neonazi Luis de Lía Nos hizo un juicio Por extorsión A Levinas Y a mí ¿Y qué pasó Levinas? Bueno Primero fuimos Sobreseídos En primera instancia Apeló Y entonces Ayer a la sala 7 Vos sabés que Cambió El procedimiento Porque antes Se apelaba por sistema Por cualquier cosa Porque el tipo Lo había pintado de verde Entonces El juez tenía que Tenía que ir A la apelación Ahora para que esto no suceda Los jueces Tienen que rápidamente Expedirse Pero antes de expedirse La persona que apela Tiene que explicar Por qué apela Y entonces Cuando vos apelas Por una boludez No podés ir a decir Cualquier cosa Frente a los jueces Porque vos perdés Perdés entidad Frente a un juez Y vos vas a decir Cuestión que Directamente Ni se presentaron A la apelación Que habían pedido Por lo tanto Quedó en firme Que esa causa Había sido un delirio En realidad No existió Ninguna extorsión Y quedamos sobreseídos O sea No extorsionamos a Delía En realidad Lamentamos No salvamos Digamos la verdad No salvamos No salvamos Lo extorsionamos Pero no pudieron probarlo Perdón La causa sin embargo Que hay respecto De la empresa Es combustible Que nosotros habíamos denunciado En su momento Sigue avanzando En la justicia Acordate que Habíamos contado En algún momento En la tele Que Delía Era proveedor De una empresa A través de una empresa De transportes Que él tercerizaba Con una señora Con la que tenía un vínculo O tiene un vínculo Y nosotros Era proveedor De YPF Le habíamos hecho Una entrevista Al anterior De esta ferro Que después Se dio vuelta Como casualidad De cagar De cagar Ellos armaron Toda una Toda una misa en san Una puesta en escena Una puesta en escena Donde nos acusaban A nosotros De haber extorsionado De acuerdo Que tenían el diario Del día Claro Exacto Como si fuera difícil Tener un diario De hace cuatro días Los muestres Y te digo Es hoy Pero bueno Como para simular Que fue antes Los mata Ver muchos policiales Bueno Se encuentra Ciclos Especialmente En la Argentina Imaginemos Que por poco tiempo Sergio Fender Bien Perdóname Una pregunta Del día Es el que negó El holocausto Si El mismo Para saber De quien hablamos A ver San Lorenzo Empató uno a uno Con Unión Española La verdad Que un golpe Duro para la gente De San Lorenzo Que inauguró la luz Se quedó sin energía Sin luz Todo Tinelli estaba Espléndido Mostrando las luces Todo La verdad Que San Lorenzo Merecía ganar Por más diferencia Y terminó empatándole Le va a doler Este punto Ahora quedaron Todos apretaditos En esa zona Estoy hablando De Copa Libertadores Hoy 21 a 15 La nata va a grabar Y ustedes lo pueden hacer También si quieren Gremio Newbles Lindo partido En Brasil 19 horas Arsenal Peñarol Y a las 23.30 Si seguís con Divertimento en tu casa Deportivo Cali Con Lanús O sea Hay mucha participación Argentina en Copa Por esta noche El Barcelona Le ganó Solo a Manchester City Una buena Messi Está espléndido Está bien Está contento La mala Agüero Se volvió a lesionar Le podés pedir Fernanda Iglesias Que pare de darle bomba A Karina Por favor Que se me está lesionando Muy seguido No, yo no puedo hacer esas cosas Llama a la Karina Que afloje Se nos lesiona Agüero Todas las semanas Necesitamos de agüero ¿Es por el sexo? ¿Es por el sexo? A ver Fer Cambiaste de novia Iba a decir de monta Perdóneme doctor Amor Cambiaste de novia Era más vos Si decías de monta Estamos preocupados Necesitamos que afloje Cum Afloja Tomate tres meses Y después Pero encima Viven uno en Europa Y pero cuando se encuentran Pero ella ahora está acá No sé Que afloje No le eches la culpa a las mujeres Él es el que está Bueno, él es el culpable Le pone demasiada energía Hay que ser como Levina Flojito Sabela Sabela en el Camp Nou Estoy ensuciando a todos Hoy estoy tremendo Sabela estuvo en el Camp Nou Sabaleta fue expulsado Una pregunta ¿Se acuerdan de Schumacher? Sigue en coma Tuvo una leve mejoría O sea Que alguien se acuerde de Schumacher Vaya la mano A poco nos caemos la risa Porque el tipo sigue en coma No, no, no Pero hace dos meses que está Pobrecito Está bien, pobre hombre Y esto sigue ¿Qué fue del accidente Cuando estaba esquiando? En estos esquíes no había droga Igual, vale la pena Porque a mí se quedan Mandando droga en los esquíes No Se pegó un golpazo Y sigue en coma Entradas agotadas para Argentina Ayer hubo solamente 3.600 De las 230.000 Que puso FIFA a la venta De todos los partidos Se centra de 64 Tengo amigos De verdad Que se han quedado dormidos Porque se han levantado A la madrugada Para meterse en la página No, si recién a las 8 De la mañana podías entrar Y te ponían en una cola Estaban como locos De temprano Metiendo 3.600 Pero no podían entrar Antes de la zona Y encima tengo un amigo Que entró Y ¿sabes qué le pasó? Puso la tarjeta Y se la rebotaron Claro, bueno Eso le pasó al rehen Dice que es un engaño De pichanga A ver, ¿le pasó eso? La nata No podés hacer algo Por él Porque lo tengo deprimido En casa Sí Vos que todo lo podés Baila al mundial igual Mañana va a venir Mañana va a venir No sabemos Usted no tiene ninguna responsabilidad En esa depresión, ¿no? No, no Yo no Bueno, quizás sí Pero no lo voy a decir públicamente Bueno El independiente Termino porque ya se venía en el PIP En independiente Hay otro buchón ¿Viste que en Boca apareció El buchón de Orión? En independiente apareció otro Que contó lo que pasó En el vestuario Salió de Felipe Que estuvo en Malvinas De Felipe peleó en Malvinas Técnico independiente Dijo A ver, que me vengan a apurar Porque independiente Después de haber estado en Malvinas Combatiendo Es una No me importa nada Pero adentro voy a descubrir Quien es el buchonazo Que contó lo que pasó En el vestuario postpartido O sea Me di cuenta que a todos los jugadores Les gusta boconiar en los planteles ¿Qué todo el mundo habla? Bueno, está mal Angelí, si ya dije Si la gente no hablaba No existiría el periodismo Exactamente No, está bien Pero antes teníamos más código Había cosas que Había cosas que se contaban Y cosas Código tiene la mafia Yo cubrí Entrenamiento Y hay cosas que se guardan Que no hace falta Que la gente se entreguen Yo no puedo creer Que no seas periodista Y digas eso Yo soy muy buen periodista El periodismo deportivo Es súper corporativo Es súper corporativo Sí ¿Qué más quiero Que anden muchoneando por ahí? Bueno, ¿qué dijo Angelí Que hizo un engaño y pichanga? Lo vuelvo a repetir Porque no lo puedo creer Que Orión Dio a entender que Orión Estuvo bien Que lo va a castigar Solo a Ledesma Y avisó Para quien quiere entenderlo Esto es lo que hizo Angelí Si se lo aviso a todos Orión, recordemos Le pegó a Ledesma Sí, y no va a haber sanción Dijo O sea Ya te vuelvo a decir Como que yo le Le doy una palmadita Inmediatamente me suspenden A un compañero Me suspenden Me echan Algo me va a pasar Este no Está felicitado Ya avisó Que lo va a rajar a Román En junio Sépanlo Y a Bianchi Se quiere cargar a los dos Va a ser difícil Para él la convivencia política Con los hinchas de Boca Yo creo que Si hace eso Es un cadáver político en Boca Pero bueno Quedará para más adelante Y por último Una buena actitud de Ortiz Se debe operar de osteocondritis Que es un dolor muy fuerte En la rodilla Pero para apoyar a Razzi En el momento Es medio loco también Lo que va a hacer Se va a infiltrar Y va a jugar igual En un acto de amor O sea puede terminar Con su carrera futbolística Inclusive por hacer esto Pero él quiere apoyar En este momento Y en el final entonces A Rosita Greenberg Que nos va a mandar Me escribió Mi amor Nos escucha todos los días Una abuelita Nos va a mandar torta de queso Saluda a la Te escucha Un beso a Rosita Como no El nieto Rosi Te queremos Gracias A la voz de Rosita Un beso La historia de Gabriel Levinas Porque es realmente Muy interesante La historia de la escuela De la boca Que es una escuela De pintura ¿No? Obviamente Pero lo interesante Es como ellos Entre otras cosas Se dividieron los temas Uno ve un pintor Y dice No, este tipo Siempre pintaba lo mismo No Era una especie De mafia Mafia Dicho en los mejores términos A donde uno dice Vos pintás Naturalezas muertas Yo pinto Interiores Para dividirse el mercado Se organizaron Pinto barcos Les cuento La escuela de la boca En realidad La palabra escuela La frase Escuela de la boca La atribución La hace Rafael Esquirru Muchos años después Y en realidad No es verdaderamente Una escuela Porque se supone Que una escuela Es cuando los pintores Pintan de una manera similar Con una idea Determinada Se proponen Hacer alguna clase De movimiento pictórico Como puede ser El surrealismo El dadaísmo O cualquier otra cosa En este caso Simplemente Compartían un barrio Entonces La escuela de la boca No se entiende Sin entender al barrio El barrio Era un barrio Básicamente De inmigrantes Sobre todo Genoveses Al punto tal Los genoveses Eran El corazón De ese barrio Que la mayoría De la gente Por ejemplo Traba Francisco Traba Que fue uno De los tipos Que más sabía De arte en Argentina Que es el tipo Que ha tenido La más grande De las colecciones De libros Y de catálogos De arte argentino Cualquier cosita Que se imprimió La tenía Traba La abuela de él La madre de él Tuvo que aprender Que eran gallegos Tenía que aprender El idioma De los genoveses Que era La lengua Libre O el genovés mismo Para poder entenderse Para poder hacer Las compras al mercado Para ir a comprar Almacenero Y lo primero Que pasa en la boca Es Quinquera Martín ¿No? Quinquera Martín Que estudia Con un señor Que se llama Estañaro De una familia De gente muy humilde Y es el tipo Que empieza A desarrollarse Y que además Tiene Tiene una amistad Con Alvear Y consigue Tener un pasar Mejor Pero antes de eso Cae Victorica A la boca Victorica era una familia Una familia Así Muy bien Pero era homosexual Y la boca Tenía Era 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 gay friendly Era gay friendly Gay friendly ¿No? Entonces varios pintores Que también estaba ahí Tiglio Utero Que a veces pasaba por ahí Aunque no era de la boca Tenían su lugar Este Victorica Alquila Un 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 lugar Que se decía El palacio Que no era realmente Un palacio El palacio Sichero Y ahí entonces También va La cámara Va Este Va también Este Quinquera al principio Y empiezan a funcionar En ese lugar En ese momento Hay lo que contaba La nata Es que Se hace una especie De distribución Esto lo contaba Presas Leopoldo Presas Que también después Tuvo un taller En la boca Es decir Que en determinado Un momento Como había Un cierto turismo Y había cierta gente Que compraba Algún cuadro Muy de vez en cuando Decidieron dividirse El terreno Quinquera se quedó Con las marinas La cámara Con los interiores Tiglio Con las flores Y Victorica Con los retratos Y él tenía Mucha gente De familias De la sociedad Que iban a retratarse El problema Que tenía Victorica Es que él No sabía sacarte parecido Él pintaba muy bien Pintaba muy bien Y porque vos En pintura Yo puedo hacer La cara de Fernández Díaz Exactamente igual Como es Pero igual Vos lo mirás Y no te das cuenta Que es Fernández Díaz Hay una cierta habilidad Que tienen algunos artistas Que a veces Ni siquiera son artistas Son dibujantes Que con dos rayitas Te sacan parecido Entonces lo que hacía Victorica Era llamar a uno De estos tipos Que estaban ahí por la boca Pintando Dibujando turistas Lo hacía meter Medio así Sin que se den cuenta ¿Qué te parece El cuadro que estoy pintando Acá de la señoría? Entonces se me parece Y le hacía tac, tac, tac Y le daba el parecido ¿No? Pero Alrededor de Quinquera Que había armado La orden del tornillo Había Por ejemplo Estaba Porquia Estaba Filiberto Había todo un movimiento Cultural Muy importante En la boca La cámara Era uno de los tipos Tal vez Más interesantes Que si bien Casi no vendía nada Durante aquella época Igual vivían de la pintura Por un lado Porque tenían otros oficios Para poder sobrevivir La cámara Era pintor de De paredes Este Y contaba Trava Que cuando Cuando la cámara Llegaba a su casa Y tenía que volver a pintar Pero esta vez cuadros Para sacarse la cabeza Que había estado pintando Que es un trabajo parecido Pero no es igual Entonces como la pintura Para que no se te vaya manchando Lo que vas haciendo Vos pintás desde arriba Hacia abajo Porque si Si no Si empiezas al revés Arruinás Lo que hace es Él pintaba los cuadros De abajo para arriba Para hacerse En la cabeza Unidad Y era un tipo Que por ejemplo Ponía una imagen Ahí en un bodegón O lo que sea Lo miraba durante Días y días y días Y cuando se daba cuenta Como tenía que pintarlo Metía el culo arriba De la silla Y hasta que no terminaba El cuadro No salía Era un personaje Increíble Quinquela Quinquela Por ejemplo Era ese Que era muy amigo De este Filiberto Cuentan que cuando Filiberto se muere Él pinta el cajón Y lo meten arriba De una autobomba De los bomberos voluntarios Y cuando lo llevan Y cuando lo llevan Al cementerio Y va sentado Arriba del cajón Quinquela Que era una especie De verdadero Capomáfia Tipo Tiglio Era un pintor De flores Pero vuelvo a repetir No había una relación Directa Entre las imágenes De ellos Si había discusiones Sobre cómo había Que pintar Sobre cómo había Que poner el barniz Sobre cómo había Que poner Preparar los cuadros Daneri Que era un pintor De la boca Muy bueno Había tenido Alguna discusión Con la cámara Respecto de cómo Había que preparar Los fondos Y por supuesto Los cuadros de Daneri Se fueron todos al cuerno Todos se tienen Están siendo reparados En cambio Los de la cámara Están perfectos La cámara además Que tal vez Para mí Es más interesante Junto con Quinquela Paralelamente En otro lugar Del mundo En Estados Unidos También una pintura Así que empezaba A surgir La verdadera pintura Americana Edward Hopper Que sin ser Una pintura similar En términos de la imagen Si manejan Un mismo interés Por la luz Y por ciertas Abstracciones Si los cuadros De la cámara Si vos te olvidás Que está pintando Una naranja Podría ser un cuadro De Malevich Dado vuelta Con otros colores Pero así de abstracto Quiero decir En realidad Estos pintores Que eran hijos De inmigrantes Que no eran pintores cultos Que no conocían Prácticamente Salvo Quinquela Que había viajado Había llegado A estar con Mussolini Porque había sido Apoyado por Alvear Alvear le había armado Unas muestras En Europa Y cuando Mussolini Entra a la muestra Que era una muestra Que había sido Hecha por un presidente Argentino Tuvo que ir a verla Y ve Todos estos trabajadores Gente cargando Cargando bolsas Dice Este es un hombre De los nuestros Pero no es que Quinquela haya sido Fascista Como alguna gente Lleva a decir Lo que es interesante También destacar Es que en aquel momento La gente Bien Por decirlo de alguna manera No compraba nada De pintura argentina Traían solamente Cosas En general De muy mala calidad Salvo Salvo de Santa María Crespo Guerrico Y los Hirsch Todos demás Traían cosas muy malas Traían muy buenos muebles Traían muy buenas porcelanas Y traían cuadros De pitimetres Y no valorizaban La pintura argentina Entonces esta gente Tenía que vivir De otro trabajo O de una cosa Que era muy interesante Que Los otros La otra gente De La Boca Aceptaba como bien De cambio Los cuadros de ellos Es decir Que hay muchos cuadros Que después fueron comprados Por algunos coleccionistas Almaceneros A distintas Iban a almacenar Compraban, compraban, compraban Y en fin de mes Llevaban un cuadro Para pagar la cuenta Es decir Que la propia gente De La Boca Le aceptaba estos cuadros Como bienes de cambio Cuando eso Era casi imposible Ser vendido En otro lado Bueno, todavía seguimos Contando para nosotros Muy largas La escuela de La Boca Melanie Buen día ¿Cómo estás? Aquí la vemos Melanie Con una rosa ¿Le gusta? Sí, me encanta Buen día, Jorge Ya me saludo Melanie ¿Quién se la dio? Esta rosa Esa es de ayer Del casamiento Ah, estuvo ayer En el casamiento Estuve en el casamiento De Weñasky Con Laura Estuve allí Y fui la afortunada Del casamiento ¿Por qué? Si usted es tan amable Me gustaría Compartir esta canción Con ustedes La marcha No se sabe Melanie Porque ayer En el casamiento De Nicolás Y Laura Me di cuenta Que yo me quiero casar ¿Y usted? Yo ya estoy casado Melanie No, no Como dijo usted Usted me miraba Escúchame ¿Qué programa? ¿Qué programa Lanata, no? ¿Cuál? Yo me quiero casar ¿Y usted? Ah, un gran programa Roberto Canango Un grande Cuando le preguntaba A los tipos ¿Usted es propietario? Es un dato Y cuando los tipos decían Sí, la gorda Se les caía la baba Por acá, ¿viste? Es un dato muy importante Sí, claro Yo estuve en el casamiento Bailé con Nicolás el vals Esperé las cintitas Y fui la afortunada En llevarme ¿Qué tal, Fernanda? Buen día Se llevó al ramo, Melanie Me llevé el ramo Y desde ese momento Que no lo suelto ¿Pero cómo hizo? ¿Cómo hizo? ¿Se tiró arriba de todas? Di un par de codazos Un par de pataditas Nada grave Me parece que Melanie Estaba ahí Sacó su animal Que lleva adentro Porque yo cuando los veía bailar A ellos tan felices Tan enamorados Dije, eso es lo que quiero para mí ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Usted cómo me ve? Ya me saluda ¿Qué? ¿Cómo me ve? Reiterativa, más que nada Melanie, la veo ¿Usted cree que en algún momento Yo podré lograr Encontrar el hombre El príncipe azul? ¿Usted qué edad tiene, Melanie? ¿Es verdad? A punto de cumplir Cuarenta y nueve ¿Cuarenta y nueve? ¿Cómo le va con el yogui? El profesor de yoga Con Jorge Lo ve, lo ve Jorge Nitales Con el señor Nitales Sí El domingo que viene Tengo clases Así que vamos a ver Qué pasa Usted sabe que yo Siempre de chiquita Jugaba, ¿no? Hacer la novia Jugaba con el vestido blanco Con los zapatitos Ese es el programa Jugaba Les quema la cabeza De chiquitas Una pregunta Yo vi que los profesores de yoga Suelen a veces Agarrarte un poco Para decir No, la posición es así Y después te dejan sola Yo veo que este señor No te deja sola nunca Está todo el tiempo Como con las manos La manosea No Nunca Le enseña No, pero viste Todas veces te tocan el pecho Porque te dicen Acá es el pecho Él me ayudó a estirar un poco Me ayuda a estirar Después de la clase Ajá Pero no creo que eso sea Un manoseo Para nada ¿Te la deja sola O está siempre con usted? Está siempre conmigo ¿Pero qué estira usted, Melani? Los músculos Los brazos Hay que estirar Después de la yoga Pero volviendo Creo más Si le parece bien Al tema del casamiento Yo quiero pedirles A ustedes Que son mis amigos ¿Qué tal, Maru? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Melania? Que recen Que recen por mí Para que consiga marido Bueno, Melania Nunca se descarta Un milagro ¿Alguno de ustedes No querrá casarse conmigo? Levinas lo veo con ganas ¿Usted, Gabriel? Yo he tenido Yo preferí Le calienta Yo preferiría Bajo en la huichico En el que conecté Pero si no me queda otra Agarro viaje Le quiero aprovechar Este momento Y mandarle muchas felicidades A Nicolás Y a Laura Que sean felices Que coman perdices Bien La veo aquí Acompañada de su mentor Él también Estuvo en el casamiento Bailó poco Hizo el trencito Hizo el trencito Hizo el trencito Me hicieron el trencito Lo vi bailando Con ustedes El doctor Amor Bueno Esto que Melanie expresa Presa En realidad Tiene que ver Con el tema Que decimos Para el día Y es ¿Qué pasa Cuando uno va A una boda? No todos los tiempos Ocurre bodas Fiestas Etcétera En general Lo que sucede Además de Los bailes Los encuentros Este El vino Y todas esas cosas Es que las mujeres Salen muy sensibilizadas De la ceremonia Las mujeres Principalmente Hay algunos hombres Que también Son tocados Pero Son los menos Son los menos En general Las mujeres Dicen Que hermoso Piensan dos o tres cosas Si están casadas Piensan Qué lindo ese momento Ese momento Que ya Qué lástima Ya no se puede volver a vivir ¿No? Y piensan Con ese mismo marido Y piensan con cierto resentimiento Claro Yo cuando me casé así No sabía que luego Iba a hacer esto Pero en general Las que no están casadas Mucha gente Que no está casada Que convive Algo que antes 30, 40 años atrás Era una excepción Hoy No digo que es una regla Pero está muy extendido Es decir Gente que vive Que tiene ya Este Varios años Con su pareja Dicen ¿Nosotros por qué No estamos casados? Vuelve Es para quilombo Es para quilombo ¿Por qué? Yo antes de seguir Querría hacer una Pequeña encuesta Entre las señoras ¿Vos estás casada Iglesias? No ¿Vos estás casada? No ¿Vos Edufar? Tampoco Bien Toda gente moderna Adelante ¿Esa era la consulta? Sí, sí Para saber De qué estamos hablando Sí Después quiero preguntarles ¿Por qué? Bueno Por jóvenes Eso lo vas a salir Vos por joven Vamos ya nosotros Estás joven No te hagas joven Porque eso después De la tanda ¿Qué edad tenés? Tengo 29 Momento 29 ¿Tienes 30 años, nena? No, tengo 29 Bueno ¿Vos por qué No estás casada Iglesias? Es una larga historia Contala Tenemos tiempo Hasta la tarde Porque No pude casarme No pudiste ¿Vos negra? No fluyó ¿Cómo? No fluyó ¿Qué es fluir? Cuando algo sucede O no sucede No sucedió No se dieron las circunstancias Yo me equivoco Vos querías Y él no Y entonces vos dijiste Ahora él quiere Yo no me caso una mierda Sí Eso también pasó Bueno No fluyó Bueno Yo quería Uno se preguntaría Vos querías Pero el otro quería Sí Quería Pero no se pudo ¿El rehén? Sí ¿El rehén quería? Sí Quería ¿El rehén tiene opción? Sí Yo creo que No bueno Ahora Yo creo que nos podríamos casar ahora ¿Sí? Sí Bueno Yo ahora solamente Lo sigo diciendo Ayer fui a un casamiento Y estuvo todo lindo Pero Yo por lo único que quiero los papeles Es porque Cuando nos separemos Quiero todo Se casa muy Con mucha ilusión No lo que le corresponde Todo querés vos Quiero lo que me corresponde Y todo lo demás Bueno Qué lindo que te guía el amor Para Para casarte Es que Es que No No sé Las parejas se separan Loco Es así ¿Y? Bueno o no Y hay que pensar ¿Y qué tiene que ver? ¿Por eso vas a dejar de casarte? ¿Por qué se separan? No justamente Por eso Vos te parece que estás muy enamorado Pero en algún momento te vas a separar Y va a estar todo mal ¿Por qué? ¿Por ahí no te separás? Nunca Y no ¿Qué sé yo? Toda la vida con esa persona Y bueno Mis papás no se separaron Por ejemplo Bueno Bueno Pero fíjate Antes A ver Para las personas Que son creyentes Es muy importante La ceremonia Es muy importante La consagración A la iglesia El sacramento La iglesia El templo Etcétera Ahora Toda esta Sociedad secular Esta sociedad Que cada vez Tiene menos religión ¿Qué es casarse? Es ir al registro civil Firmar Es un trámite Burocrático Frente al Estado Para las minas Es mucho más que eso Claro No, no Por supuesto Para los tipos no Pero para las minas Es mucho más que eso Claro Porque las mujeres Efectivamente Como insinuaba Melanie ¿Qué tal doctor? ¿Qué tal? Los hombres Los hombres crecemos Jugando con armas Tirando tiros Haciendo Haciendo jugos Jugando al fútbol Y qué sé yo Las mujeres crecen Con las muñecas Crecen con la idea Con los cuentos De Cuyo final Único Único Final Feliz Es Se casaron Fueron felices Se comieron perdices Se casaron con el Príncipe azul Y eso es un mandato Que desde chicos A las mujeres Les hace mucha más mella Que a los hombres Por eso El hombre Puede tener ganas De casarse Hay hombres Que tienen ganas De casarse Pero no tiene La magnitud Del deseo Que tienen las mujeres Para las mujeres Es un ritual gigantesco Aunque sea Ir a poner una firma Al registro civil Que no signifique nada Porque ya Digamos Hay muchos Hombres y mujeres Que ya Cada uno tiene su casa Cada uno tiene Pero significa nada No sé ¿Ustedes qué piensan? No, significa de todo ¿El casamiento? No Es como Es un compromiso Digo Más allá de la cuestión burocrática De que firmes o no De la cuestión de los papeles Para la posterior separación Según el análisis de Fer Por supuesto Es un compromiso No es solamente eso Es una apuesta El otro está diciéndote Que supuestamente Quiere pasar la vida con vos No es solamente eso Pero el otro puede decir así Te ve y te dice Hola, ¿qué tal? Quiero pasar la vida con vos Y ya está Sí Tiene que decir Ante 8000 parientes 32 Pero no tiene por qué Hacer una fiesta No, la no No, pero tiene una utilidad Tiene una utilidad ¿Te acuerdas de lo que hablaba Cormillota hace un rato Del gen de la gordura? Sí Cuando vos firmás Activas el gen de la gordura Vos fijate Que después que firmas Todos se engordan Bueno, no No, le quiero decir A ver 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 Que no entiende Sí, señora Iglesias Sí, vos lográs Que el hombre Sea sometido A toda la humillación Del casamiento Quiere decir Que ese hombre Te ama Genial Genial Estuvo genial No, es mejor prueba Sí Continúe ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué casarse? No, me parece que es Es el Como decía Maru 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 ¿Tu nombre era? Adriana No, es la consumación Es el compromiso Es esto de que Quiero pasar mi vida Con vos ¿Pero no alcanza Con que te diga Quiero estar con vos? Sí, también alcanza Pero quiero que me lo diga No, también no No es lo mismo Celebremos Celebremos Vengo con una botella De toro viejo Y te digo Quiero pasar la vida con vos Compartamos la alegría De este pacto Que firmamos Con nuestros Gastando cien mil pesos No, es necesario Con las personas Que son importantes En nuestras vidas Familia Amigos Finalmente ¿Qué tiene de malo Compartir? Un momento Vamos a discutir por parte Personas que son importantes En nuestras vidas Mentira Es verdad Porque cada vez Que yo he visto armar Una lista de casamiento Uy no Hay que traer al pelotudo este Y si lo tengo que traer Porque labura conmigo Y si no me quedo un grombo Y a mi jefe Odio a mi jefe No importa Que igual venga Porque si no me van a echar a la mierda Porque estoy logrando cada vez peor Y así Todo el tiempo ¿O no? Es verdad Es verdad Así pasan 10 años Y vos ves los videos de casamiento Y decís ¿Y este quién era Que estaba acá en mi fiesta? Claro Un tipo chupando y comiendo No sabes quién era Porque claro Colados hay siempre No, pero no era colado No, no, no colado Es gente que invitaste En ese momento Es gente inconstancial Que es gente en tu vida Que Vos tenés, no sé Primos que odias O tíos O las parejas de tus amigas Que caen ahí Los tenés que llevar Porque no, es mi primo Cómo no lo voy a llevar Invité al otro No sé qué Sí, sí, sí Al vecino lo mismo Porque no Voy a invitar solo a este vecino No, hay que invitar a todos A mi diario Como mirás Estás en una par Rodeado de 15.000 personas Que no te los bancás Que odias a todos ¿Me entendés? Lanata Yo quiero decir algo ¿Qué? Además de mi argumentación Por el casamiento No es una cosa Que me desvele Que tenga ganas Que me preocupe Not yet Como dicen los americanos No, bueno Sí, no Pero no, no Pero no le emociona Cuando usted ve a una novia Vestida de blanco ¿Usted no se emociona? Sí, en ese momento Sí, en ese momento Cuando los veo Digo, ay, qué lindo Porque es como una demostración Qué sé yo Cuando te regalan un ramo de flor O tu novia tiene un gesto lindo con vos Que te sentís querida Qué sé yo Ves ahí En la situación Y dices, ay, qué lindo Están enamoradas Yo ayer no fui del casamiento Con ganas de casarme Ayer te fuiste del casamiento Con ganas de casarme Sí, de acá Ayer Ayer la novia aparecía Viñazqui Porque no paraba de llorar Viñazqui Ay, pero sí Y los novios no Pero estaban tan lindos Pero porque fue una fiesta muy divertida Divina, divina Bueno Un ratito si quiere Después del informativo Debatimos el asunto Chicas que se quieren casar, señores Todas se quieren casar Después de esta discusión Que hemos tenido al aire Y durante el informativo Y el corte Todas llegaron a la conclusión De que se quieren casar Incluida María Eugenia Dufar De modo que Gastón Cabana Productor del programa Y periodista Anda firmando Doctor Bueno Bueno A ver Volvamos a la idea esta Hay mucha gente Que ya no quiere Ya no tiene un compromiso religioso Por lo tanto El casamiento pasó a ser Ir a firmar al registro civil Y tener una fiesta Ante la Ninguna de ustedes Se quiere casar por iglesia ¿O sí? No, no, iglesia no ¿Fernanda? No, no, por iglesia no ¿Por eso? Bueno Yo he visto a cada uno Casarse por iglesia No me digas por iglesia Dame 15 minutos más Y en cambio de opinión Tenía una ¿Y vos, Huichi? Yo me quiero casar por Facebook Por eso Y poner Estado civil Estado Casada ¿Sabes que una vez lo hice? Así de la desesperación Como no pude Puse en el Facebook Casada Me empezó a felicitar la gente Y yo estaba contenta Dije, bueno Felicidades Sí, gracias, gracias Me compré la alianza Todo Bueno Bueno Yo creo que si nos divorciamos Y yo voy con Ana Rosa En feliz Le digo, pero en Facebook estoy No No me recibo nada No, no, no Absolutamente nada Pero bueno A ver Más allá del tema de la religión Sigue siendo Muy importante el ritual Nosotros nos manejamos con rituales Si nosotros A ver Fin de año Mucha gente No le da importancia Ni a la Navidad Ni a fin de año Ni nada Igual te afecta, obvio Sin embargo te afecta Porque llegás Haces un balance Hay en la sociedad instalada La idea del balance Estamos más sensibles Decimos Bueno A ver Cómo fue este año Qué va a pasar el año que viene Está en juego El porvenir Lo que hicimos Y no hicimos Lo emocionante Que fue sobrevivir A miles de cosas Bueno Si el fin de año Tiene un significado Interno Muy fuerte Y lo tiene Por más que seamos Muy escépticos En la mayoría de las personas Hay otras como siempre Que se pueden Sustraer de este asunto ¿No? Pero Imagínense lo que significa El ritual De prometerse amor A ver Para sacar Y decir las cosas De todo De todo claro Nadie puede Prometer Amor eterno Racionalmente Todos nosotros Podemos Prometer Amor eterno Podemos prometer Las ganas De estar con el otro Para siempre Por supuesto Que se ve por el camino Si esas ganas Son posibles Si es posible Sostener Un amor Durante toda La vida O no Pero digo De todas maneras El ritual Lo que hace es Pone en blanco Sobre negro La idea de Quiero estar con vos Para toda la vida Eso es irresistible Para una mujer Es absolutamente irresistible Para un hombre También forma parte De la De cierta ilusión Entonces Yo defiendo El ritual Del casamiento Como un ritual Que no tiene Una implicancia Más allá de esto Es un momento Es un compromiso De momento Algunas cosas Como dice Erika Nuestra productora A veces se acomodan Detrás De ese ritual Vos cumplís ese ritual Y la relación cambia Algunos para bien Y otros para mal Dicho sea el paso Es decir Cambia quiere decir Mucha gente Que estuvo Conviviendo De repente va Firma y se casa Y se va a vivir Que estaba conviviendo Que estaba conviviendo Que estaba conviviendo Por ejemplo Y se casa No, eso no pasa nada Pero es más fuerte Cuando cada uno vive Claro, no Pero a veces pasa Hay gente que se casa De grande Inclusive A veces se casa No, pero a veces Viven bien juntos Y pasan cosas Por ejemplo Empiezan a tener hijos De repente Que hasta ahí No tenían Y empiezan a tener hijos Porque funciona La estructura interna Funciona psicológica De la pareja Funciona de otra manera A veces cuando pasan Por ese ritual Otras veces Hay gente que se separa Justamente Se casa Y se separa Como al año Eso también Es un síndrome De los que De largas relaciones Que finalmente Fueron a casarse Y fracasaron Hay de todo Hay de todo Sin convivir Dice Conviviendo Y sin convivir Las dos cosas Conviviendo Se casan Y igual se separan Sí, sí Puede pasar eso Porque es como Ocurren como Algunas cosas míticas Algún día Nos vamos a casar Es un proyecto Algún día Vamos a tener la casa No, vamos a tener El ejemplo La casa Eso es típica Vamos a conseguir una casa Estamos todos los fines de semana Yendo A la derechita A la derechita No sé qué Termina la casa Y te separaste Al año te separaste Porque el proyecto Quedó atrás Porque a veces La pareja se agarra De proyectos imaginarios Para seguir adelante Algunos creen Que cuando tenga esto Voy a estar bien Y cuando lo tenés Seguís siendo el mismo Boludo de antes No te quedan nada por hacer Pero muchas personas Consiguen la casa Y siguen siendo felices Y muchas personas Se casan Y son felices Y cambian la pareja Para bien Y otras no les pasa nada Pero evidentemente Las mujeres Tienen con respecto A la idea De gritarle A la sociedad A la familia A gritar A los cuatro vientos Acá Hay un acuerdo Entre dos De amor Perenne De amor Por un tiempo No coincido a eso de gritarle Porque usted dice Gritarle suena a Refregarle No, no Yo no digo refregarle No es decir Hola, me casé Tomá Me parece que es más Che, te invito A compartir este momento Te invito a No sé si es gritarle Ese es tu caso Pero hay muchas mujeres Que lo ven como un logro Sí, sí Muchas mujeres No, no Pero yo coincido con la negra En el sentido de que No es gritar Sino Cuando yo digo gritar Es comunicar Como poner de manifiesto Dejarle Poner de manifiesto Porque la verdad Que vos podés vivir Con tu marido Durante toda la vida Desearse Para mí Me quedé pensando ahí Lo que decís del logro ¿Por qué vivirlo como un logro? Sí, porque O sea Conseguir que alguien Se quiera casar con vos Está impuesto como un logro Me parece Pero por qué Digamos Si una persona Se siente normal No tiene problemas De inseguridad O los habituales ¿Por qué va a ser un logro Una cosa que es habitual Un hombre se casa O tiene pareja ¿Cuál es el logro? ¿Por qué tiene que ser un logro? ¿Por qué no tiene que ser un logro? Bueno Porque sí Está bien lo que dice Fernanda Porque para muchas mujeres Uno de los grandes logros Desde chiquitas Es casarse con el príncipe azul Entonces Es algo mítico Bueno, porque culturalmente Te meten en la cabeza eso Bueno, está bien Por lo que sea Es un logro Bueno, pero es un logro Es un logro Si yo quise ser escritor Desde los 12 años Un día escribo un libro Es un logro Me parece que son malas veces Por más que no necesite escribir ¿Entendés? Son malas veces Que uno se enamora Y no es correspondido Que se enamore Y es correspondido Me parece ¿Sí? No, yo creo que muchas de las veces Que vos das por no correspondido Es porque el tipo En ese momento te quiso Y después te quiso más Pero eso no es el no correspondido Mirá, ahí me mandan un tweet Este, mostrándome una foto De acá de Buenos Aires Este, que dice Alguien que se llama No, no lo voy a nombrar Dice Marce Amor Perdón Fue un error acostarme con la gorda Volvé conmigo Te amo Que es un pasacalle Que hay acá En Buenos Aires Y además Volvé está escrito Mal Este Bueno, a ver Conme larga Me está jodiendo Yo no sé que me molesta más Que se haya acostado con otro Que se haya acostado con una gorda No, a mí lo que me molesta más Es que escribo Volvé conme larga El hijo de puta Cada uno Acostate con quien quiera Cerdo Pero por lo menos Escribí Volvé conme corta Bueno, ya estamos casados Ahora Hay una encuesta Que dice Una encuesta internacional De las 10 costumbres Irritantes en las parejas Casadas Y que viven juntos ¿No? Este sitio Hizo una encuesta grande Y bueno A ver Motivos de irritación Según la encuesta Para ellos Lo más irritable Es Las quejas constantes De su pareja Durante todo el día ¿Qué? Sí Esa es la nota Rotunda No, no, no Eso tiene que ver con Lo que hablamos muchas veces Que es la condición Intrínsecamente Hinchapelotas De las mujeres Bueno Que es un problema De su naturaleza O sea, no pueden evitarlo El otro día Dufar misma Se daba cuenta Y reconocía Con dolor Si somos molestas Bueno, pero para ella Yo hablé por mí Son molestas ¿Estamos de acuerdo? Si no nos molestamos Les dicen que no los queremos Nos dicen que no los queremos ¿Vos no estás de acuerdo? Yo me considero molesta Vos debes ser terrible Vos debes ser terrible Wichi Un amor Bueno En la encuesta En el ranking De lo que más se quejan ellas ¿De qué nos quejamos? A ver En la convivencia De que ellos son vagos Es decir Que no hacen cosas Que tienen que hacer En la casa En general En la vida Ese es el Nadie La mujer se mantiene en silencio Frente a esto Como un reconocimiento De que puede ser cierto Puede ser cierto Hay otro motivo Para la mayoría De los hombres encuestados Lo que les molesta De sus parejas Es que ya No les resultan Atractivas físicamente Ojo No bueno Si te pasa Es una lástima Eso pasa En matrimonios En algunos matrimonios pasa Pero ahí ¿Qué haces doctor? Es muy interesante Es muy interesante Porque vos muchas veces sos Pasa esto Pero vos sos rehén Del amor Idealizado Pero si no te gusta más tu mujer Si mi mujer Si mi mujer Es amorosa Si mi mujer es buena Si mi mujer es maravillosa En miles de cosas Bueno Pero yo ya no No tiene tanto Atractivo físico Para mí Pero es como Con la madre Teresa Claro Si no tenés deseo Por tu mujer Es re buena Pero qué Es que las cosas No funcionan Tan como lo estamos Hablando acá en esta mesa ¿Saben? No funciona Ah no Esto no es la vida En la vida real No funciona En la vida real Están las cosas muy mezcladas En general Quizás el hombre O la mujer Ya no gusta No les gusta a su pareja Pero son incapaces De darse cuenta ¿Por qué? Porque está por encima ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Si no te gusta Te das cuenta No, no Es que están mezclados Y sí Porque básicamente Bueno Me haces decir barbaridad Pero no se te para ¿Cómo explicarle? No, no, no Porque al hombre Se le sigue parando No, no Depende A los 15 años Pero después no Se sigue parando Por una cosa Es que ya no le No le parezca Súper atractivo Y otra cosa Que no pueda tener sexo Con ella Son cosas distintas Y si vos tenés sexo Con ella Es muy buena Es compañera Es extraordinaria En miles de cosas La llamo a la madre Escribe a Melanie Especialmente Sí Dice Melanie Viejo rebland Con muchas horas De bicicleta Y caminador Se ofrece para caminatas Por Palermo Y copetines En la tuérgola Iniciadas Tres clases gratis Tres clases gratis Te agradezco Griego Besito Más mensajes Que tengo para acá A mí me están puteando Porque dice que Discriminó a las gordas O sea Yo soy del grupo No las puedo discriminar Dice Maggie García Soya Eso del pacto de amor Es una boludez Vos podés amar Pero no podés Prometer amor eterno Dice la señorita Racionalmente no Tiene razón Racionalmente no Pero el amor Es irracional El matrimonio Es un compromiso De pareja Pero también Ante la sociedad De ahí Que se festeja Con la sociedad Para ustedes Dice Lucrecia Nos saquemos las caretas No te casás Porque sabes Que el divorcio existe Te casás Perdón Porque sabes Que el divorcio existe Y es un trámite fácil Dice Susana A mí me emociona La ceremonia Por un ratito Y después vuelvo a la tierra Fernando dice Te sale 10 lucas Casarte Y 20 lucas Separarnos Mejor ahorremos Dice Patricia Me casé en el año 80 Y como no teníamos Ni un mango En el salón de la parroquia Hicimos un brindis Con todos los presentes Bueno Eh Que O sigo Sigamos con algunas quejas Las mujeres De lo que más se quejan De los hombres Además De lo Ya hablado De que son vagos Es que son tacaños Si que el hombre Dice Cuida el mango No les deja Las minas Gastan cosas Gastan en Se cambiaron el jean Y Y el hombre Le dice Ayer me decía Marcela de la barca ¿No? A la noche Que la mujer Compra un jean De las dos acusaciones A mi no me tocó nunca ninguna Nadie me dijo vago Porque me han dicho de todo Pero nunca vago Y tacaños menos Es que vos no sos Ni vago Ni tacaños Pero hay algunos hombres Que dicen Che pará Te compraste otra vez zapato Dejate joder Mirá que estamos No llegamos bien Bien Y vos andas con No pero Y las mujeres Casas al revés A veces los engaña Decía Marcela ayer Dice Es la típica De Che que lindo jean Nuevo que te compraste No no es viejo No pasa que vos no me ves bien ¿No? Este Y bueno Algo de eso puede haber Después esta encuesta Muestra que Un tercer motivo Irritante Para los hombres Es la crítica Por parte de su pareja A su forma de ser ¿Eso del hombre Y la mujer? Bueno El hombre se queja Hemos hablado Hemos hablado De esto En su cátedra De cómo cambiar De cómo afeitar Al Che Guevara Lo hemos hablado Pero él dice al revés Que a los hombres Les molesta la forma De ser de las mujeres No 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 Ustedes escuchan Lo que quieran Dijo lo que vengo Diciendo yo La crítica por parte De su pareja De su forma de ser Es decir que la mujer Está mal expresado Que la mujer Claro Vos sos esto Sos esto Bueno está bien Pero sabés Estaba pensando Cuando te dicen Que no son pesadas Es porque ellas creen Que como piensan Siete veces más De decir cosas Que no dicen Pues es demasiado Yo solamente digo El 10% De lo que quiero decir Yo me quejar A todo lo que Yo podría decir Mucho más Si no lo digo No soy tan pesada Claro es verdad A mí me pasa eso Hay un montón de cosas Que no hago Para no pecar de loca Y te las guardas Me las guardo Y luego empiezas Que sos Y cuando hago Una chiquitita Así se me queja Pero no sabés Todas las peores cosas Que podría haber hecho No entendés Bueno Otra queja insólita Esto me parece insólito Es que el hombre Al hombre le molesta Que su pareja Descuide las tareas Del hogar Digo me parece insólita Le molesta mucho Me parece insólito Porque Hoy es compartido Que los dos trabajan Y no puede ser Que siga siendo La responsabilidad De la mujer Tener bien la casa Eso es un Me parece que es Un machismo Residual Lamentable Hay hombres Que se quejan Por eso Una cosa doctor Nosotros tenemos Esa costumbre Porque antes Los argentinos No hacíamos nada En la casa Los hombres Pero por ejemplo En Estados Unidos La mujer lavaba igual Que el hombre Los platos El tipo limpia Pasaba el jardín Limpiaba la casa Es una cosa argentina Y seguramente latina De que el hombre No hace nada Pero los ajones Hacían la misma cosa El hombre y la mujer Pero estoy hablando 60 años atrás Primer mundo Una cosa que irrita Mucho a las mujeres También parece insólito En esta encuesta Es que los hombres Hablen demasiado alto Que griten Pero donde hicieron Esa encuesta No me siento identificada Con nada Es una encuesta Es una encuesta internacional No, no, no Puede ser que Nosotros tengamos Características por ahí Diferentes O diferenciadas En algunos puntos Dice Entre la edad De las personas Que respondieron No, no lo tengo acá Al menos La pereza Es el quinto motivo Que los hombres señalan Como algo Que les molesta De su pareja ¿Los hombres De las mujeres? Que sean perezosas Las mujeres Sí Mientras ellas señalan El descuido De las tareas del hogar Como un motivo De disgusto Acá pasa al revés O sea Vos Dicen las mujeres Te hacés el boludo Con las tareas del hogar Vos me dejas todo Vos me ¿Entendés? Sí Esa es la gran queja De las mujeres El sexto factor irritante Para ellos Respecto a sus parejas Es que tienen demasiado Pelo en el cuerpo Ay Pará Tienen demasiado pelo En el cuerpo Se queja a las mujeres Las mujeres de los hombres ¿Pero qué culpa tienen? ¿Que no les gusta El hombre peludo? No les gusta El hombre peludo No estamos de acuerdo Que eso es una novedad ¿Vos sabés qué? Hay muchas chicas Que aparecen ahora Que no les gusta El hombre de pelo en pecho ¿Pero qué culpa tiene La naturaleza De eso sí? Bueno Pero como ahora hay Depilaciones Y como ahora hay Todo Por eso es que muchas veces El hombre metrosexual Es el hombre metrosexual Es resultado de la mirada De la mujer El hombre metrosexual El hombre metrosexual A veces es resultado De la mirada femenina Para mí El hombre metrosexual Es resultado de la mirada Del amante No de la mujer Maru Entre un peludo Y un depilado ¿Con qué te quedas? No, un peludo Fernanda Entre un peludo Y un depilado Eh Un Uno fiel No, no, no ¿Peludo o depilado? Peludo No, mi marido Es muy peludo ¿Sabés? Pero por eso Está bueno ¿Viste? Las cosas como son Ya Bueno O sea No sé No me quejaría por eso Porque qué pobre pibe Que nace así ¿Qué sé yo? Se lo cortaste En última Claro ¿Qué hacemos? Claro Una tijerita Te regalás Esas rasuradoras A ellas A ellas A las mujeres Les molesta Tiene solución Que el hombre Esté tanto pendiente O haya Tenga que visitar Tanto a sus padres A la madre O al padre propio Sí, pero también Si critica a sus padres Tampoco me gusta Claro Si va mucho Me molesta Y si los critica También Entonces ¿Qué hacemos? Encontramos un término medio Un huérfano ¿Cuánto es un término medio? Una vez por mes Visitar Visitar a la familia política Digamos Una vez a lo de tu mamá Una vez a lo de mi mamá Una vez por mes ¿Pero qué? ¿Es la confianza de Yalta O un matrimonio? ¿Por qué? Tiene que ser una vez a lo de tu mamá Otra vez a lo de tu mamá Depende ¿Por qué no? Cuatro veces a un lugar Ninguna al otro ¿Por qué vamos siempre a lo de tu mamá? Según tengas ganas ¿Qué te molesta? No me molesta ¿Según tengas ganas ¿Llevas mal con mi mamá? ¿Cuál es el problema? A ver, ¿qué tenés que decir de mi mamá? Después dice que eres hincha pelota ¿Sabes qué? Bueno, algunas cosas cotidianas menores Este... Ellas A ellas les molesta mucho que ronquen Por supuesto Ellas también roncan a veces Ellas también roncan Vos estás durmiendo Y decís que tengo un camionero No Es una dulce chica Que duerme Si él no escucha Si él no escucha el ronquido No es un problema El tema es cuando Vos me despertás con tu ronquido Pero si yo no te despierto con tu ronquido No es un problema Con mi ronquido Y otra cosa que les molesta Dale, dale Que les molesta muchísimo a las mujeres Es que Nosotros dejemos la puerta abierta del baño Ah, eso Yo la dejo yo Ah, no, yo te dejo abierta Yo creo que mi casa es al revés Yo la dejo abierta Para que entre el baño Yo no dejo abierta jamás el baño La vez que las mujeres dejamos la puerta abierta del baño Desde que tenemos hijos Estoy muy acostumbrada Para que entre mi hijo Y porque le pasa algo a tu hijo Que anda por ahí A mí me ha pasado De ir acá en la radio Y olvidarme de cerrar la puerta Te lo juro En el trabajo En otros lados Porque estoy No cierro la puerta Ah, por eso se junta gente Cuando vos Para que entre mi hijo Porque si no se queda en la puerta Mamá, mamá Bueno, pasa No pasa nada Yo no cierro nunca Sí, sí Yo creo que hay que cerrar el baño Yo creo que hay que cerrar Porque hay cierta Cierta intimidad Cierta individualidad Y cierta privacidad Yo no puedo estar sentada No puedo cortarla ¿Me entendés? No, la cortas La cortas Cerras Yo entro a casa Entro a casa Y me voy sacando el pantalón No, no, no Voy contándole mi día Por ejemplo Y voy a hablar ¿Hay alguien o habla sola? No, él está Él está Entonces vamos hablando Y si cierro la puerta ¿Me esperás cinco minutos que ya vengo? Y me cortás la charla ¿Y qué? Me la cortás Y después no le cuesta retomar Después ya no tengo ganas de hablar Aprovechame el momento que tuve ganas Jamás le acabé Hoy ya no tengo ganas Con esta actitud No te vas a casar Este grupo de enfermos ambulatorios Volverá a encontrarse mañana En esta radio A las diez